poder transformar su actividad económica, capacitarse y formarse mejor para esta. La segunda línea de inversión es infraestructura. Aquí van todos los conceptos de gasto relacionados a diseño, construcción y mantenimiento de todo tipo de infraestructura en nuestra localidad. Malla vial, puentes peatonales, dotación para jardines infantiles, dotación para salones comunales, parques de bolsillo, todo lo que implique infraestructura está en esta línea de inversión. Dentro de desarrollo social y cultura es la tercera línea de inversión en la cual hay ocho temas muy importantes para nuestra ciudad. Un primer tema es todo aquello relacionado a la recreación, el deporte, la cultura y el patrimonio. Un segundo aspecto que está incluido aquí tiene que ver con la prevención de la violencia intrafamiliar. Un tercer aspecto tiene que ver con todos los temas relacionados a mujer, prevención de la violencia, prevención del feminicidio. De la misma manera tenemos conceptos de gasto relacionados a los temas de cuidadores, cuidadoras y población en condición de discapacidad. Otro tema muy importante que va dentro de esta línea de inversión es la paz y la reconciliación. Otro tema es todo lo relacionado a justicia, seguridad y convivencia. Finalmente dentro de este componente van también todos los temas de participación social. Dentro de todos estos temas vamos a tener conceptos de gasto para escoger lo que queremos que haga parte de nuestro plan de desarrollo local. Dentro de esta línea de inversiones ambientales sostenibles tenemos conceptos de gasto relacionados con los temas de hábitat, medio ambiente, ecología y ordenamiento territorial. Aquí podemos decidir si queremos más reciclaje en nuestra localidad, si queremos más agricultura urbana, si queremos proteger y conservar nuestros bosques, humedales, nuestros cerros, si queremos hacer restauración ecológica. Todos estos conceptos hacen parte de esta línea de inversión. Esta línea de inversión es muy especial porque solamente va a ser votada, elegida y priorizada dentro de los territorios rurales de nuestra ciudad. La localidad es Sumapaz y las demás unidades de planeación rural con los cuales contamos en nuestras demás localidades. En esta línea de inversión tenemos cinco conceptos de gasto que tienen que ver con la vida de nuestros campesinos y campesinas. Producción, energía sostenible, conectividad, temas claves para el campo. Para poder participar y elegir los presupuestos participativos es importante tener en cuenta dos conceptos importantes. Uno, las líneas de inversión y dos, los conceptos de gasto. Las líneas de inversión son unos temas gruesos y los conceptos de gasto son los aspectos específicos que van dentro de estas líneas de inversión. Este año tenemos cinco líneas de inversión para escoger y componer nuestro presupuesto local. La primera línea de inversión es el desarrollo de la economía local. Dentro de esta hay cuatro conceptos de gasto que buscan que la gente, que las actividades económicas que han sido muy golpeadas por esta contingencia del COVID puedan tener una oportunidad para recrearse, para reactivarse y para transformarse. Un ejemplo, una persona que tiene un bar o una agencia de viajes, dos negocios que es muy difícil recuperar en este momento. Va a tener la posibilidad de contar con recursos locales para poder transformar su actividad económica, capacitarse y formarse mejor para esta. La segunda línea de inversión es infraestructura. Aquí van todos los conceptos de gasto relacionados a diseño, construcción y mantenimiento de todo tipo de infraestructura en nuestra localidad. Malla vial, puentes peatonales, dotación para jardines infantiles, dotación para salones comunales, parques de bolsillo. Todo lo que implica infraestructura está en esta línea de inversión. Dentro de desarrollo social y cultura es la tercera línea de inversión en la cual hay ocho temas muy importantes para nuestra ciudad. Un primer tema es todo aquello relacionado a la recreación, el deporte, la cultura y el patrimonio. Un segundo aspecto que está incluido aquí tiene que ver con la prevención de la violencia intrafamiliar. Un tercer aspecto tiene que ver con todos los temas relacionados a mujer. Prevención de la violencia, prevención del homicidio. Muy buenas tardes a todos los amigos bogotanos que se conectan a esta obra a través de la comunicación de El Quijote. Hoy con un nuevo conversatorio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Presupuestos participativos. Una posibilidad de incidir. En ese sentido hemos invitado a personas muy importantes de nuestras localidades y de el IEPAC. Entidad que está coordinando en buena medida ese paso del presupuesto participativo. Tenemos la invitada doña Donca Atanasova, subdirectora de LIEPAC. Ana Zahogal, edileza de Santa Fe. Tina Quiroga, edileza de la localidad de Candelaria. Y el doctor Camilo Castellanos, presidente de la Jala Candelaria. Estamos esperando pues alguien más del Consejo Local de Planeación que nos quedó de confirmar y algún otro IEPAC que también es cordialmente invitado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Donca. Buenas tardes, estimados y estimadas ediles. Empecemos por orden y por cargo y rango. Buenas tardes, doctora Donca Atanasova. Bienvenida a Conversemos con El Quijote. Hola, Carreño. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí haciéndole seguimiento a este tema tan importante sobre la participación en Bogotá y en las localidades. Muchas gracias por la invitación. Soy Donca Atanasova, subdirectora de promoción de la participación del Instituto de Participación y Acción Comunal. Bueno, una pregunta antes de que se me pase. Muchos han preguntado, ¿y de dónde es Donca Atanasova? Yo les dije, les prometo que hoy les pregunto en el programa. ¿De dónde es? ¿Cuáles son sus raíces o el apellido por el nombre? Donca es, bueno, yo soy de Bulgaria, que es un país que queda al oriente de Europa, pero llevo muchos años pues viviendo casi toda mi vida en Colombia, entonces soy colombiana también, pero los orígenes son búlgaros, por eso el nombre y el apellido. Ah, muy bien, muchas gracias. Hay que dar la aclaración para los que queríamos saber. Buenas tardes a Ana Zahoga, la iglesia de Santa Fe, localidad de Santa Fe. Sí, buenas tardes, buenas tardes a Comunicaciones El Quijote, gracias por la invitación. Gracias a la doctora Donca, que nos acompaña, a nuestros queridos compañeros ediles de la localidad La Candelaria, a Juan Camilo y a nuestra compañera que ya se me presenta allí, a Gina. Bueno, y aquí también, y bienvenidas y bienvenidos todos los que nos están escuchando y que sea un conversatorio para ir aclarando mucho más el tema de los presupuestos participativos. Gracias por la invitación. Muy bien, buenas tardes a Gina Quiroga, edilesa del Partido Verde de la localidad de Santa Fe. Juan Camilo, nos tocó de últimas. Buenas tardes. Buenas tardes a los ediles y comunidad presentativa. Bueno, muchas gracias, Gina, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Buenas tardes a Juan Camilo, presidente de la Junta Administrada Local de Candelaria. Un gusto saludarte a ustedes, al Quijote, a la doctora Donca, y a la doctora Donca. Está un poco bajo el sonido, Camilo. Un gusto saludarlos a ustedes, a tu importante audiencia del Quijote, a la doctora Donca, y, por supuesto, a nuestras colegas, tanto de Santa Fe como mi querida amiga Gina Quiroga y nuestra copa colega de edilesa de Santa Fe, Ana Sabogal. Un gusto saludarlos. Bueno, ahora vamos a la inversa, Camilo. ¿Qué interrogantes tiene con el tema de los presupuestos participativos, ya que hoy nos acompaña la doctora Donca Tanalsoba? ¿Qué inquietudes? Bueno, con todo cariño y con todo respeto, yo he manifestado dos preocupaciones. Concretamente, no me he mostrado, o más bien he tenido mi reserva frente a este tipo de encuentros participativos y sobre todo el tema de la votación de los presupuestos de manera virtual. ¿Por qué? La Candelaria tiene una particularidad. Yo creo que la doctora Donca, que la ha caminado la ciudad, ha hecho un proceso importante, la reconocemos. Y ahora, en esta instancia de participación, sé que tiene muy bien la información. La Candelaria tiene el 53% de su población es persona adulta mayor. Y ese 53% es la mayoría de nuestra población. Aún hay una discusión entre si son 15.000 o son 22.000 los que vivimos y somos residentes de la localidad de La Candelaria. El DANE dice una cifra, Planeación dice otra. Sin embargo, y esto es muy importante para los efectos de los porcentajes de participación y la validez que pueden existir de todos estos procesos basados en los porcentajes de participación ciudadana. Esto es determinante. Pero aún así, y mientras superamos esa discusión, mientras entendemos exactamente quién va a terciar y definir cuánta es la población como tal de La Candelaria, existen unos datos y ese dato nos da que es 53% persona adulta mayor, es decir, 53% de nuestra población es superior a los 63 años de edad, entre hombres y mujeres. Ese 53% no puede asistir personalmente a lo que se intentó hacer inicialmente de unos encuentros ciudadanos de manera mixta, es decir, una parte presencial y otra parte virtual, pero además ese 53% no es una población que tenga acceso a las TIC ni que sepa manejar las TIC. Entonces, esa ha sido mi reserva y mi preocupación y lo he manifestado en todos los espacios posibles y jamás he tenido una respuesta. Por eso agradezco enormemente este espacio porque por fin aspiro a tener una respuesta. Conozco de primera mano y un gran amigo compañero de la universidad, el doctor Alejandro, pero él por su dinámica de alcalde encargado, creo que ha sido difícil comunicarme con el IDEPAC a través del doctor Alejandro, pero esta es una preocupación. Y la segunda preocupación concretamente, para no extenderme, yo hice el proceso de inscribirme para los encuentros ciudadanos, etc. Y realmente uno no siente que haya un mecanismo certero al momento de evitar que cualquier ciudadano de otra localidad se inscriba por la Candelaria y tenga voz y voto al momento de definir el 50% del presupuesto. Es que no estamos hablando de cualquier porcentaje, es el 50% del presupuesto. Y lo que te preguntan básicamente en el aplicativo para tú inscribirte y poder participar y de pronto poder intervenir en este tipo de decisiones, no es mayor cosa. Entonces, uno se preocupa porque personas, si bien la cédula dice colombiano, no importa donde seas, tú eres colombiano, pero creo que en estas dinámicas de lo local, sí hay que ponerle atención a que las fuerzas vivas de cada localidad sea la que decida, las que conocen, las que evidencian la necesidad de sus localidades en su cuadra, en su barrio. Y yo no siento que haya una garantía concreta para evitar de que cualquier contratista o grupo de contratista que ya se ha presentado en lo presencial, imagínese usted en lo virtual, personas con intereses particulares y personales quieran apoderarse de la decisión y eso se pueda generar. No es cualquier porcentaje, es el 50% de un presupuesto y eso a mí me ha generado muchas reservas frente a este proceso. Además, la Candelaria hoy y nuestra colega Gina, que me alegra que está aquí, que ha liderado el proceso de reclamación en la deficiencia de la conectividad en la Candelaria, este de todavía en la Candelaria tiene fibra, ni siquiera fibra, sino cable de cobre. Entonces, es un problema de conectividad muy, muy, muy difícil y esos tres son los puntos que nosotros hemos presentado como reservas a este proceso. Muy bien, doctor Camilo. A ver, ¿con quién seguimos? Doña Ana Saúl, localidad de Santa Fe, para ir al cerrar de las dos localidades. ¿Qué inquietudes y preguntas podemos tener hoy o qué manifestación ha hecho la comunidad frente al tema de presupuestos participativos? Bueno, sí, gracias, Carlos. De nuevo, buenas tardes a quienes no he saludado y bienvenidos quienes han venido ingresando a este Facebook Live. Sí, inquietudes similares al tema de la conectividad de las comunidades quienes manifiestan su inquietud y su desacuerdo frente a que no les fue posible participar como debería participarse. Y no me vuelvo atrás, pero nosotros teníamos antes, anteriormente un promedio de 3.000 a 4.000 participantes en los salones comunales, en fin. Pero ya hemos hablado mucho del tema de la conectividad. Entonces, es como esa preocupación que muchos, igual bastantes personas aquí, mujeres, hombres, adultos mayores, que les va a ser imposible porque no tienen los, no tienen la forma de conectividad. Además, tampoco tienen un buen celular, aunque a unos celulares no les es posible, no tienen los datos, en fin. Se ha propuesto, nosotros en particular, en particular propuse una propuesta a la alcaldía local de, ya para el tema, porque ya los encuentros ciudadanos prácticamente se terminaron. Hoy están terminando en las veredas, que también es un proceso que fue muy largo, muy rápido. Hoy me pregunto, ¿será que las comunidades, las comunidades de los campesinos, ese estado rural, tuvo una buena capacitación, supo, sabe cómo está votando, qué va a hacer? Eso está muy cierto. Pues esperemos los resultados, es mirar eso. Y el otro tema es la forma de votación. Pues ya vimos que quienes, algunos no pudieron participar, algunos no, muchas personas, ciudadanos de la localidad de Santa Fe, no se pudieron inscribir en los encuentros ciudadanos, por tanto, no pudieron participar. Ya hay algunos datos mínimos de cuántos, pero a veces en los informes que se dan, se toma las personas que tomaron, que se integraron en algunas de estas plataformas, otros se cuentan las personas que participaron en el Facebook Live, en fin, tendríamos que mirar si realmente eso fue una participación, y allí se alcanzaron a dejar consignadas las necesidades e inquietudes de las comunidades. Lo otro es el tema ya, el punto de votación, porque es un formulario, es algo muy, todavía es que yo creo que la doctora aquí, don Carita, no lo explica un poco más, y es el tema de ese componente presupuestos participativos. Hay una parte que son líneas de inversión, que son cinco líneas gruesas, que tiene que ver con el desarrollo económico local, la infraestructura, infraestructura, ambientes sostenibles, desarrollo cultural y otros, ¿sí? Y está el tema rural. Pero en otra parte tenemos el concepto de gasto, que son 49 conceptos de gasto. Y entonces, cuando las personas van a votar, que eso es lo que quisiéramos que nos explicaran mucho más, para quienes están participando y están viviendo en este momento, entonces que nos quede claro, si yo voy a votar por las, hemos manifestado, voy a votar por el Festival de la Chicha, o por todos los festivales que han habido aquí en la localidad, y que queremos, o que las comunidades quieren que se mantenga, el Festival de Cometas, el Festival de la Alegría, eso, ¿en qué concepto de gasto, en qué rubro aquí va a quedar? Además, hay otros así, muy similares, que no se entienden. Entonces, si quisiéramos que esta línea de inversión y estos conceptos de gasto se nos explicara un poco más, para tener claridad, y que después las comunidades no digan, no, no quedó mi proyecto o lo que yo quería, sino que le quede claro qué es lo que estamos votando. Gracias. Muchas gracias. Saludamos a Levil Marlon Cruz, que nos acompaña también ya. Bueno, Gina Quiroga, localidad de Candelaria. ¿Qué inquietudes, qué preguntas que dice la comunidad frente al tema de presupuestos participativos? Bueno, buenas tardes. Hoy estuve, digamos que presenciando el proceso de votación de presupuestos participativos. Creo que mi intervención va muy encaminada a las que ya han hecho mis colegas, y es uno, la gente no sabe ni siquiera, o sea, si es complicado para la gente un voto para campañas electorales, para elegir un congresista, a un concejal, a un edil. Este proceso de votación ha sido muy, muy ajeno a la realidad que cree la gente que va a votar. Los conceptos no están claros. He sido también consciente que el IDEPAC ha hecho sus mejores esfuerzos por explicar cada uno de los conceptos. Yo específicamente tuve una reunión con el IDEPAC y con el COLMIC de la localidad de la Candelaria. Nos guiaron sobre los procesos y los conceptos que nosotros podríamos votar, y de acuerdo a los intereses que nosotros les manifestamos. Pero, sin embargo, la gente llega y no sabe cómo votar. Quieren una casa comunitaria y terminan votando por la dotación de la casa comunitaria, no por la creación. Entonces, creo que nos hemos quedado cortos. No estoy, digamos, queriendo decir que los esfuerzos no los han hecho, sino que de verdad el proceso lo tenemos que venir fortaleciendo en este periodo. O sea, no podemos esperar a que lleguen nuevos encuentros, que no lleguen nuevos presupuestos participativos, y otra vez estemos activando a los sectores. Entonces, yo creo que este es un proceso que se debe llevar durante estos cuatro años, que se debe fortalecer con los diferentes sectores de las localidades, porque, o si no, vamos a caer en lo mismo. El tarjetón presenta también como una, está la parte de infraestructura, creo. Entonces, está una en la parte superior y la otra parte superior derecha, y la otra parte está en la inferior izquierda. Entonces, la gente se sigue perdiendo, se están anulando los votos. Claro que, digamos, en la alcaldía local de la Candelaria, el que está liderando o coordinando o guiando este proceso, pues es un chico que se toma el tiempo para explicarle a la gente, para decirle, mire, aquí usted va a votar por esto, aquí usted va a votar por eso. Pero, sin embargo, vi que anuló varias de las votaciones. Eso en las votaciones presenciales. No quiero saber qué pasa con las votaciones virtuales. Y frente a eso de las votaciones virtuales, la gente se inscribe, pero no sé por qué no llega su clave, su contraseña, cómo ingresar. O sea, la gente dice como, sí, yo me inscribí, pero a mí no me he llegado nada. Y como no le llega nada, pues simple, no participa. Y se pasan los procesos, se han pasado los encuentros, se han pasado, digamos, ahorita, digamos, es hacer máxima difusión de los días establecidos para la votación de los presupuestos participativos. Pero la gente como que, si no voy, que no le llegan nada al correo o al WhatsApp ni mensaje de texto, pues simplemente dejan de participar. Los más activos son los que siempre están pendientes de llamar al WhatsApp, de escribir a WhatsApp, de escribir a un correo. Pero la retroalimentación de la clave y de la contraseña no ha llegado. Es muy insuficiente. Entonces la gente se está dirigiendo, es hacer la votación presencial. La conectividad y la plataforma de la ETV ha sido bastante ineficiente y no solamente aquí en la localidad de La Candelaria. Ha sido ineficiente en Antonio Nariño. O sea, he escuchado varias localidades que se han quejado de lo mismo. La plataforma de la ETV no es la más apta para hacer este proceso. Y frente a eso se han aplazado encuentros ciudadanos que la gente está esperando. Entonces, y prefieren aplazarlos. La gente no siente garantías frente a este proceso. Y por eso ya, digamos, aquí se canceló el poblacional. Y de un momento a otro dijeron, no, sí, ya otra vez estaba el encuentro ciudadano establecido para este sábado. Y mucha gente no tuvo la información. Entonces, esto es porque no hay garantías de participación con la plataforma de la ETV. Esto es como el sentir de la comunidad. Lo dejo acá. Si tengo otra intervención, pues les pediré la palabra más adelante. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Edil Marlon Cruz, ¿qué inquietud tiene? ¿Qué preguntas, inquietudes de la comunidad? No sé si lo que nos pueda hoy compartir en este programa de Conversemos con el Quijote. Y bienvenido nuevamente a Conversar con el Quijote. Gracias, Carlos. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Perfectamente. Un cordial saludo a los honorables Ediles y a la doctora Donca por acompañarnos. Pues básicamente, la comunidad ha tenido ciertas inquietudes respecto al proceso. Primero, una dificultad a la hora de orientar proyectos concretos que busca, que la comunidad busca que se establezcan en el plan de desarrollo, por poner un ejemplo, el tema de las vacaciones recreativas para los niños o los ejercicios y actividad física para el adulto mayor. Digamos que no, las líneas y los conceptos de gasto son muy abstractos y hay dificultad para identificar y para orientar, digamos, esa intención de voto hacia un específico concepto de gasto que recoja estas iniciativas que la comunidad quiere. Nos ha preocupado también el tema de que hay líneas de inversión y conceptos de gasto por los cuales la gente no va a votar porque no son lo suficientemente populares. Es el caso, por ejemplo, de todo el tema que tiene que ver con seguridad y acceso a la justicia. Digamos que es muy fácil o más asequible, más... A la comunidad le gusta más el tema de la infraestructura de los parques, que le arreglen la vía, digamos, los problemas más cotidianos. Pero hay problemas de convivencia ciudadana, de acceso a la justicia, todo este tema que es importante que una gran cantidad de personas voten por eso y la verdad yo no creo que haya intención de voto hacia esos sectores, sobre todo porque la gente no tiene claro en qué consiste. Todo el mundo tiene que acudir a una inspección de policía, todo el mundo tiene que acudir a una casa de justicia. Digamos que es algo, una necesidad que se ve todos los días, pero es muy difícil que la comunidad entienda que se puede votar por ellas aquí en este proceso de presupuestos de encuentros ciudadanos para definirlos en el plan de desarrollo local. También nos han comentado la comunidad acerca de que no hay una descripción de cada uno de los conceptos de gasto que pueda orientar a la gente. Digamos que son solamente los títulos. Yo he averiguado a Paola, por ejemplo, el IEPAC o a las personas de la alcaldía y nos dicen que, digamos, queda como a la interpretación de la comunidad el apoyar determinados conceptos de gasto y hay unos que son muy difíciles de entender. Digamos que tocaría hacer un pregrado para una especialización para saber, por ejemplo, en el tema cultural, en qué consiste la circulación, la apropiación. Son conceptos, digamos, un poco técnicos que la comunidad muchas veces no los comprende. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la línea de inversión del desarrollo de la economía local, ¿sí? Reactivación y reconversión verde, revitalización del corazón productivo de las localidades y transformación productiva y formación de capacidades. debe tener algunas diferencias entre sí, pero digamos que no es claro para la comunidad y así mismo, pues, se confunde esta intención de voto. Y, por último, que hay algunas que se repiten. Por ejemplo, el apoyo a industrias culturales y creativas aparece en la línea de inversión de desarrollo de la economía local y también aparece en el tema de desarrollo social y cultural. Dice apoyo y fortalecimiento de las industrias culturales y creativas. Entonces, me parece a mí que es prácticamente lo mismo y la gente podría votar dos veces si se suponía que no podían votar dos veces por el mismo concepto de gasto, pero acá en este caso se podría porque ambas dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Y, bueno, hay otros ejemplos. También el tema de la línea de inversión de desarrollo social y cultural es muy amplia, digamos que reúne muchas cosas. Yo hubiera preferido que se diferenciara un poco más porque en esa misma línea de inversión pues está todo lo del tema cultural, está todo el tema de la conciliación, seguridad, convivencia, la justicia, está todo el tema de la violencia contra la mujer. Digamos, grandes bloques que se hubieran podido discriminar un poco más metodológicamente para poder, ¿para poder qué? Para poder que la comunidad tuviera un poco más de claridad. Y lo otro que también nos han manifestado dudas es que, por ejemplo, ahí está la línea de inversiones ambientales sostenibles. En esa línea aparece, por poner un ejemplo, el tema de mitigación del riesgo como concepto de gasto. Resulta que esta mitigación del riesgo en una eventualidad en el que nadie apoye, digamos, ese concepto de gasto, se quedaría por fuera del plan de desarrollo local y resulta que, de acuerdo a la última normatividad que regular las nuevas funciones de las alcaldías locales, este tema de las obras de mitigación del riesgo son obligación para que la alcaldía las atienda, digamos, tiene esa competencia y tiene esa obligación para que las alcaldías locales atiendan todo el tema de mitigación del riesgo. Entonces, no debería someterse eso, digamos, al escrutinio público, digámoslo porque es una obligación que ya está establecida y en determinado caso en donde la gente no llegue a votar por ese concepto de gasto, pues se estaría incumpliendo una obligación normativa que surgió del acuerdo 730 y pico, creo, del 2019, el que reguló las últimas funciones de las alcaldías locales. Hay otras dudas más particulares, pero entonces, para no extenderme, yo dejo ahí y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Marlon. Finalmente creo que está acompañándolo un consejero de Santa Fe, don Erley Flores. No sé si está por ahí para, o si no, le damos paso a la doctora Donca. Erley Flores, buenas tardes. Muy buenas tardes para todas las personas que en este momento se encuentran presentes en la reunión y las personas que están participando de asistentes a través de la transmisión. Mi nombre es Erley Flores, yo hago parte del Consejo Local de Planeación y también soy consejero del Consejo Local DRAFE, que es el Consejo de Deporte, Recreación, Actividad Física y Escenarios Deportivos de la localidad. Bueno, tal vez la preocupación más grande que nosotros tenemos en este momento como Consejo Local de Planeación y como instancia de participación BRAFE es justamente que no está garantizada la participación de la comunidad. No se tuvo en cuenta, por ejemplo, que es cierto que la pandemia nos puso en un escenario que no estaba previsto ni planificado, pero cuando se pensó en la virtualidad pues de tajo se escudían algunos sectores sociales, estamos hablando de los sectores sociales más débiles, de las personas que no cuentan con recursos para tener una conexión fija o para tener un plan de datos. En el caso de la localidad de Santa Fe nosotros estamos hablando que la UPZ 96 es la UPZ más grande, la que tiene mayor cantidad de población, pero la que tiene también la mayor debilidad social, es decir, es la población de más bajos recursos. Entonces, el tema de la conectividad pues es un asunto delicado. La mayoría de los niños pues obviamente no están pudiendo recibir sus clases, lo están haciendo a través de guías porque no tienen conectividad. Y en ese tema de la participación pues no van a tener acceso y tal vez son las personas que por enfoque diferencial deberían tener más acceso porque es a las que primero corresponderían y las que tienen unas necesidades más urgidas dentro de la población, son las que deberían tener un derecho a la participación más garantizado teniendo en cuenta esas condiciones. Hemos pedido pues para poner un contexto de pronto lo que ha sucedido pues a nosotros dijeron que el tema de la metodología de nosotros, del CPL, no había incluido puntos presenciales. Y eso es algo en lo que yo quiero ser enfático, que nosotros no pusimos puntos presenciales porque desde el IEPAC la línea, la directriz que nos dieron es que la alcaldía mayor no aprobaba ningún tipo de encuentro presencial. O sea que no valdría la pena y no tenía ningún sentido ponerlo ahí porque no íbamos a poder desarrollar esos encuentros. Teniendo en cuenta eso pues nosotros obviamente no pusimos eso porque pues partíamos de que era una directriz de la alcaldía y resulta que ahora vemos con sorpresa que otras localidades no solamente hicieron los encuentros presenciales sino que también han tenido la posibilidad de instalar unos puntos de votación físicos permanentes como la localidad de Tausaquillo o como la localidad de La Candelaria lo va a hacer. Y resulta que ahora pues en todo lo que nos dicen más que eso fue un problema del CPL porque lo hizo así, o sea como si nosotros hubiéramos hecho el error y si lo hicimos pues obviamente fue inducido por las instituciones que nos dijeron que no lo podíamos hacer. Entonces ahora tenemos el problema de la gente sin participación, la gente sin la información suficiente y la posibilidad de que el presupuesto o las líneas de inversión queden priorizadas por, no sé, 200, 300 personas las que puedan acceder a la plataforma que realmente también es muy poca. Las personas que han podido acceder a la plataforma por sus problemas de contraseña, que manden un correo, que llame a otro lado y yo difícilmente veo a la gente pues haciendo todo ese proceso. Es como la preocupación que nos asalta más grave si nosotros pudiéramos acceder o que tuvieran en cuenta la posibilidad de instalar unos puntos fijos de aquí hasta el 10 de agosto. Obviamente con todos los protocolos de bioseguridad pues eso ayudaría mucho a que se hiciera real el derecho fundamental a la participación que está consagrado en la Constitución Nacional. Esa es mi intervención. Muchísimas gracias. Pues como vemos doctora Donca, realmente hay muchas inquietudes. No sé si ya podemos pues contar con algunas de las resolver algunas de las inquietudes planteadas por los compañeros asistentes al conversatorio y así también se ilustre la comunidad que está en estos momentos pues en las redes sociales escribiendo sus preguntas que en un momento estaremos leyendo y les saludamos fraternalmente a todos los que nos siguen, nos comparten y se están conectados con comunicaciones en Quijote. Doctora Donca, le doy el uso de la palabra para que nos ayude a aclarar todo este tipo de inquietudes y preguntas. Gracias Carlos y a todos los compañeros ediles e iglesias que nos han compartido sus inquietudes. Yo, bueno, lo primero que yo quiero aclarar, digamos, es que este tema de presupuestos participativos es una, es un nuevo mecanismo de participación que se incorpora a partir del año pasado y que yo sé que los ediles y iglesias muy juiciosamente pues han leído el acuerdo 740, lo conocen, cierto, el decreto 768 que es parte de la normativa central de la ciudad y básicamente de las localidades, ¿no? El acuerdo 740 es un acuerdo del año pasado que aprobó el Consejo de Bogotá en la administración anterior, el decreto 768 es también un decreto de la administración anterior y son dos instrumentos, digamos, normativos fundamentales para las localidades. El acuerdo 740 hace una serie de decisiones, cierto, frente a lo que debe ser la vida local, ¿sí? Yo creo que es importante mencionar que el acuerdo 740 tiene una dificultad, a mi parecer, digamos, si es que no se armoniza con el acuerdo 13. Ustedes saben que gran parte de la normatividad que regula las localidades está consignada en el acuerdo 13 del año 2000, que a su vez ahí es donde están reglamentados los encuentros ciudadanos como un mecanismo de planeación participativa de tipo consultivo en las localidades y que se vienen desarrollando desde entonces. Y ahora el acuerdo 740 hace una nueva incorporación, digamos, de mecanismos de planeación participativa a través del reconocimiento de los presupuestos participativos. En Bogotá ha habido experiencias de presupuestos participativos, esto lo he discutido en varios espacios, digamos, que me han invitado, que nos han invitado como IDEPAC, y es que la gente dice, no, pero aquí ya teníamos la experiencia de los presupuestos participativos, ya los habíamos hecho. Y claro, nosotros ya hemos hecho experiencias de presupuestos participativos en Bogotá, en el gobierno de Lucho Garzón se hizo un pequeño piloto, en el gobierno de Samuel Moreno se hizo un piloto, un trabajo en el tema de educación, en el gobierno de Gustavo Petro se hizo un trabajo muy ambicioso en torno a los cabildos ciudadanos, ¿cierto?, que buscó distribuir el 40% de los presupuestos de las localidades a través de la decisión y la participación ciudadana. Sin embargo, yo quiero aclarar, no es lo mismo. No es lo mismo, no, porque no se valían estas experiencias, yo creo que fueron experiencias muy, muy valiosas, pero el problema es que esas experiencias no contaron con una normatividad, digamos, que obligara a las localidades o obligara a la administración distrital a respetar esa decisión ciudadana. Entonces, ¿qué nos pasó en las anteriores experiencias? Que muchas veces se llegaba y se decía, esto decidió la gente, y creo que muchos y muchas lo vivimos en la administración de la Bogotá Humana, yo estaba allí como parte de esa administración, y fue difícil porque la ciudadanía decidió unas cosas o sugirió unas cosas, y realmente la administración no contaba con los instrumentos legalmente establecidos para, digamos, realmente priorizar esa decisión ciudadana. Allí hubo muchas discusiones con las JAL, por ejemplo, aprovechando que aquí tenemos a tres ediles y edilesas, hubo una administración, hubo una mucha discusión con las JAL, porque la decisión ciudadana llegó a las JAL, y las JAL dijeron, yo no sé, a mí no hay ninguna norma que me obligue, ¿cierto?, a asumir que esto que está diciendo la gente frente a cuáles deben ser las líneas de inversión y demás, yo lo tenga que asumir. Entonces, ¿qué hicieron las JAL en muchas localidades? Dijeron, muchas gracias ciudadanía por la decisión, pero yo, como JAL, por el 1421, que es el Estatuto Orgánico de Bogotá, tengo esta responsabilidad de decidir sobre el plan de desarrollo, entonces yo como JAL lo voy a hacer, y no necesariamente voy a tener en cuenta de manera decisoria la decisión ciudadana. Yo quiero aclarar a todas y todos esto, ya lo hemos hablado en las JAL, ya lo hemos hablado con los CPLs, ¿cierto?, hoy estamos en una situación distinta, porque hay una norma que aprobó el Consejo el año pasado, que jerárquicamente está en el mismo lugar donde está el Estatuto Orgánico de Bogotá, donde está el Acuerdo 13, ¿cierto?, también, y nos dice, señores y señoras, a partir de ahora, un mínimo del 10% del presupuesto local va a ser decidido, no consultado, decidido por la priorización que haga la ciudadanía, ¿cierto?, entonces eso nos dice el Acuerdo 740, la alcaldesa mayor se va y eso nos dice, y después el Acuerdo, el Decreto 768 nos dice, esta priorización se hará a través de una serie de mecanismos en los cuales, primero, deben ser de tipo universal, o sea, toda la ciudadanía debe poder participar, por lo tanto, no podemos aquí, para el presupuesto participativo, generar un mecanismo similar o igual al que se hace en los encuentros ciudadanos, donde solamente alguna gente, según inscripción y, digamos, previa manifestación de interés pueda participar, sino que lo que nos dice el Decreto 768, la Correcia 740 es, esto debe ser asequible a toda la ciudadanía, cualquiera que quiera, debe poder participar de esta priorización, ¿cierto?, también nos dice que debe, digamos, esto no estar restringido de ninguna manera, por eso no podemos decir que solamente la gente que participa en encuentros ciudadanos debe poder votar en presupuestos participativos, que es algo que muchos CPLs o algunos CPLs nos han pedido, no es algo que nosotros podamos restringir, ¿cierto?, por eso también se pensó en el mecanismo de la votación como un mecanismo universal. También por eso, querida Edilesa Gina, pues, digamos que parte de lo que nos dice el Decreto 768 es que debe ser también la ciudadanía que decida por los distintos conceptos de gasto de la planeación. Yo estoy de acuerdo con ustedes en señalar, como lo ha señalado también el Edil Marlon, también lo señalaba nuestro Edil Juan Camilo, ¿cierto?, la Edilesa Ana también, y es una de las dificultades que hay es que los conceptos de gasto tienen que tener el mismo nombre que tienen en la construcción de plan de desarrollo local. Ustedes que son Ediles y Edilesas saben que los planes de desarrollo local tienen unos componentes que vienen definidos por el CONFIS y que, digamos, nosotros no podemos modificar. Hay una estructura de los planes de desarrollo local que tiene un 45% de componente inflexible, un 50% de componente, digamos, de presupuesto participativo y un 5% flexible, donde deben estar expresados esos componentes a través de unos conceptos de gasto, pues, que tienen unas denominaciones técnicas. Yo en esto estoy de acuerdo, nos ha tocado muy duro, digamos, hacer la pedagogía con las ciudadanías y hasta con las mismas, veamos, hasta con los mismos cuerpos, digamos, del gobierno local, que a veces uno cree que la gente tiene claro, o sea, por ejemplo, que en las JAL están muy claros los temas técnicos y pues resulta que no, y eso no es un pecado, no todo el mundo tiene que estar 100% formado en planeación, y esto nos evidencia un reto grandísimo para la participación, y es necesitamos tener 10 veces más alcanza en pedagogía que el que tenemos actualmente, y aquí no me refiero solo a IDEPAC, IDEPAC ha hecho un esfuerzo grandísimo, como lo decía la iglesia Gina, ¿cierto? Nosotros hemos sacado videos, cartillas, hicimos tres cursos de la escuela virtual de la participación, donde más de 5.000 personas, digamos, se formaron en estos temas a nivel ciudad, hemos hecho diálogos con todo el mundo, con las JAL, con las alcaldías locales, hemos formado todas las entidades, o sea, las entidades nos han pedido que formemos todos sus referentes de participación, integración social, educación, desarrollo económico, cultura, todo el mundo nos ha dicho, por favor, formen nuestros referentes, los hemos formado a todos y a todas, hemos ido a todas las instancias, digamos, que nos han invitado, y a las que no los han invitado, les hemos dicho, por favor, invítenos, entonces nos reunimos con los DRAFE, por ejemplo, ahora que alguien mencionaba los DRAFE, solo por poner un ejemplo, nos reunimos con los DRAFE de toda la ciudad, fue una reunión en la que había más de 250 personas de toda la ciudad, conectadas, que nos ayudó a organizar el DRAFE, o sea, lo que hoy es, hemos hecho un esfuerzo enorme para cubrir la ciudad y todas las localidades, todas las instancias, entidades, etcétera, para lograr hacer esta pedagogía, y sin embargo, yo siento que todavía se queda corta, las alcaldías locales también han hecho un esfuerzo muy grande, pero sin duda es un tema nuevo, o sea, esto no es fácil, y menos en un contexto de COVID, y esto yo lo he dicho en todos lados, no estamos cogiendo el COVID de disculpa, ni mucho menos, lo que estamos haciendo es reconocer que ahora que estamos mediados por estas modalidades virtuales, hay mucha gente a la cual es más difícil que les llegue la información, de eso somos conscientes, y estamos haciendo los esfuerzos para superarlo, por eso, digamos, desde el comienzo, y esto, digamos, alguien ahora decía que, que por qué no hemos habilitado otras modalidades, si las hemos habilitado, desde hace tres meses y medio, los lineamientos metodológicos que salieron de cara a los presupuestos participativos, que es un documento base que ha estado al acceso a todo el mundo, contemplan unas modalidades alternativas, y aquí yo quiero aclararle al compañero Erley del CPL de Santa Fe, no es lo mismo los encuentros presenciales que los puntos presenciales, los puntos presenciales para la aplicación presencial de los tarjetones, siempre han estado habilitados dentro de los lineamientos metodológicos, desde el primer documento de los lineamientos metodológicos que vuelvo y digo, salió hace más de tres meses y medio, siempre se ha dicho que, sabiendo que, la gente no tiene, no toda la gente tiene acceso a la conectividad, no toda la gente cuenta con un equipo, con un equipo, ¿cierto? No todo el mundo tiene un computador, un celular, una tablet, ¿cierto? O no todo el mundo lo sabe manejar, yo lo he vivido con mi mamá, o sea, mi mamá es una persona que tiene un computador pero que no lo sabe manejar, ella sabe manejarlo muy para lo básico, entonces yo a ella no la puedo obligar que su manera de participar en los presupuestos participativos sea a través de su computador, por eso desde la primera edición de los lineamientos metodológicos que sacó la Coordinación General de Presupuestos Participativos se contemplan los puntos presenciales, se contempla una metodología en la cual la persona que no tiene conectividad o que no tiene equipos o que no sabe manejar los equipos y la conectividad así la tenga disponible, digamos, pueda tener otras dos opciones, una opción que siempre se dijo va a estar sujeta a las condiciones del COVID porque pues nosotros no podemos arriesgar a la gente a que por favor por participar vaya y se contagie y menos a las poblaciones en riesgo, las personas que más dificultad tienen para acceder a la conectividad son las personas mayores que también son la primera población en riesgo en términos de contagio, entonces yo no les puedo decir por favor vayan a un encuentro presencial o semipresencial para poder participar y si de paso se contagian pues miramos a ver no, entonces siempre esta modalidad siempre estuvo contemplada, está autorizada que es la modalidad de encuentros presenciales en pequeña escala, o sea, con 15, 20 personas máximo guardando todas las condiciones de bioseguridad y siempre sujeta a la reglamentación y a la, ¿cómo se llama? la legislación que en ese momento está en normatividad, perdón, que en ese momento esté vigente sobre el COVID, en este caso pues hace una semana todos y todas, hace 10 días todos y todas pues digamos tuvimos una dificultad muy grande y es porque localidades como Santa Fe o como Candelaria en este caso que tenían en curso modalidades semipresenciales de encuentro con todas las condiciones de bioseguridad pues la alcaldía decidió que por la manera como se está comportando y el índice de contagio en la ciudad había que cerrar esas localidades y pues obviamente es algo que nosotros tampoco teníamos previsto nadie tiene previstas las cosas en medio de una pandemia yo digo esto es una cosa importante entonces tuvimos que suspender las modalidades semipresenciales y pues esto no es un capricho de la administración tiene que ver con los criterios epidemiológicos y de salud de toda nuestra ciudadanía pues que tenemos que acoger en cualquier momento y yo no le puedo decir a la alcaldesa o al secretario de salud no mire por favor espere que se acaben los encuentros ciudadanos para ver si por favor ahí si me cierra la localidad que era un poco la discusión con el CPL de la Candelaria muy respetuosamente hablando yo les decía es que no es un capricho nuestro simplemente no podemos hacer ciertas cosas en medio de ciertas condiciones epidemiológicas de alto riesgo pero tanto esa modalidad señora Gley como la modalidad presencial de los puntos que usted llama siempre estuvo contemplada no es verdad que no ha estado contemplada en qué consiste la de los puntos consiste o que la alcaldía genere cierto unos espacios en la localidad donde la gente pueda ir presencialmente y digamos depositar un voto que está impreso que está en papel cierto y a través de eso pueda participar o que la gente pueda solicitarle a través de su CPL a través de su alcaldía a través de alguna de las entidades que hacemos parte de la coordinación general que la gente pueda solicitar que le sea aplicado en su casa o vía telefónica un tarjetón físico también donde la persona pueda digamos consignar sus preferencias y de esta manera participar esas modalidades perdón están habilitadas en todas las localidades cierto habría que ver específicamente en los casos de Santa Fe yo sé que la alcaldía de Santa Fe está haciendo el esfuerzo muy grande de abrir unos puntos presenciales de votación voy a preguntarle al alcalde en qué va el tema pero sé que él estaba haciendo ese esfuerzo sabiendo que no estaba contemplado originalmente en la metodología que presentó el CPL entonces yo ahí obviamente yo entiendo que estos son temas nuevos pero si lo digo a ley esta conversación la tuvimos con el con el CPL de Santa Fe varias veces la hablamos con la presidenta con el vicepresidente con el señor Edgar con varia gente cierto diciendo miren esta es una modalidad posible ustedes contemplenla si entonces digamos vuelvo y digo yo sé que todo esto nos confunde porque es una modalidad nueva ahora volviendo al tema del 740 y del 768 entonces nos dicen el 10% debe ser definido definido esto a diferencia de los encuentros ciudadanos que tienen un carácter consultivo los presupuestos participativos tienen un carácter decisorio y vuelvo y digo esto es una dificultad no porque yo por mí quisiera que todos los mecanismos de participación fueran decisores quienes me conocen saben que llevo 20 años en los procesos de organización social y que siempre he dicho ninguna decisión sobre la gente sin la gente que esto debería ser decisorio todo pero lamentablemente tenemos dos normativas que coinciden por eso queremos y hemos hablado con el consejo de Bogotá y ya hay una mesa de trabajo construida con el consejo de Bogotá nosotros queremos ayudar a promover una reforma del acuerdo 13 porque pensamos que muchas de las cosas se pueden armonizar mejor y no tener tantos traumatismos en los procesos participativos como los tenemos hoy en día pero lamentablemente pues tenemos dos normas que nos rigen ambas de la misma jerarquía ninguna es superior a la otra entonces tenemos que armonizarlos pero mientras tanto el presupuesto participativo es decisorio y la alcaldesa y el CONFIS decidieron que no fuera el 10% ni el 15 ni el 20 ni el 30 sino el 50% como lo decía el Edil Marlon que se definiera por presupuesto participativo esto es una decisión que tiene que ver con la apertura de la democracia con la apertura de la participación con la ampliación de la participación ciudadana creo que la alcaldesa ha sido tremendamente arriesgada digamos y valerosa al plantear esto pero yo creo que esa es la ruta que hay que seguir y esto significa efectivamente que el 50% del presupuesto lo va a decidir el voto ciudadano en presupuestos participativos que si es algo nuevo Edilesa Gina sí lo es que si hay dificultades pedagógicas seguramente también lo que usted dice en este país tenemos muchas dificultades para que la gente vote también es un reto mejor dicho y cuando es un reto yo sí creo que todas las personas todas las entidades todas las corporaciones que tenemos una responsabilidad política sobre las localidades debemos tomarnos esto en serio yo lo dije la mano para ayudar a hacer esta pedagogía ayudemos que las redes de gente o sea yo digo aquí hay cuatro Ediles y Edilesas yo digo ayudemos que la gente que ustedes tienen en sus redes la gente que los eligió pueda contar con esta pedagogía yo he dicho invítenos y como IDEPAC hemos ido a cientos de reuniones miles de reuniones en todas las localidades que los Ediles nos han dicho ayúdenme a formar a esta comunidad vamos y la formamos ayúdenme a aclarar pedagóicamente con esta red de gente que es la red que me eligió a mí listo lo hacemos o sea porque nosotros pensamos que si los Ediles y Edilesas se ponen la pila y ayudan a movilizar a la ciudadanía digamos esto sería clave lo mismo los CPL algunos CPL nos han dicho por favor eviten que los Ediles y las Edilesas hagan campaña yo les decía pero como vamos a evitar eso si los Ediles y las Edilesas son parte del acumulado político de nuestras localidades que hay que respetar que hay que promover es más yo les decía ojalá todos los Ediles y Edilesas estuvieran en campaña por los presupuestos participativos y nos ayudaran a que la gente conociera votara etcétera etcétera entonces nuevamente tenemos hoy digamos ya tenemos una nueva circular que entendemos los traumatismos que generó las decisiones para cerrar las localidades por temas de COVID por eso hicimos un esfuerzo muy grande y yo le agradezco muchísimo a la secretaria de planeación Adriana Córdoba al secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez al director de IDEPAC Alex Reina que digamos hicieron un esfuerzo muy grande para volver a ampliar los plazos hasta el 10 de agosto porque supimos pues que esta decisión tuvo unos traumatismos en las localidades no es fácil entonces ampliamos el plazo hasta el 10 de agosto si quieren ahora les mando la circular la colgamos ahí en el Facebook en los comentarios ampliamos el plazo hasta el 10 de agosto hasta el 8 de agosto las inscripciones para que tuviésemos más tiempo yo les digo si ustedes nos invitan a que capacitemos gente a que hagamos pedagogía a que expliquemos cómo funciona esto con las bases con las que ustedes trabajan gustosamente vamos a hacerlo porque pensamos que todos los actores locales deben participar de esta digamos de este proceso de los presupuestos participativos se lo hemos dicho a los CPL también hemos hecho escuelas capacitaciones pedagogías con los CPL les hemos dicho activen sus sectores hagan campañas en algunas localidades en Suba por ejemplo se me ocurre ahora rápidamente en Antonio Nariño también varias localidades están haciendo un ejercicio muy bonito y es que el CPL activó todos los sectores sociales y dijo que cada uno escoja los conceptos que más le gustan que más le atraen que más necesarios le parecen y que empiece a hacer campaña por sus conceptos entonces todos los líderes de los CPL grabaron videos invitando a la gente para votar las mujeres hicieron un proceso bellísimo de trabajo en el cual invitaron a los demás sectores y construyeron una especie de alianzas ¿no? para priorizar conceptos entonces las mujeres le dijeron a los comunales miren estos son los conceptos que a nosotros nos parecen fundamentales y los comunales dijeron listo nosotros las apoyamos a ustedes en este pero ustedes apóyennos en este otro que a nosotros como comunales nos parece fundamental lo mismo hicieron con los jóvenes con los hoppers entonces en su me parece que hay un proceso bellísimo en el cual los sectores construyeron una estrategia o sea conspiraron los sectores organizados una estrategia para ponerse de acuerdo en los conceptos que querían votar y esto les da sin duda un protagonismo importante ¿sí? pero también hicieron una estrategia desde la alcaldía bellísima para convocar a la gente a la ciudadanía no organizada para conocer los conceptos y poder votar las entidades también lo han hecho la Secretaría de la Mujer está haciendo digamos una pedagogía muy bonita de los conceptos de gasto que tienen que ver con temas de mujer la Secretaría de Integración lo está haciendo con los conceptos de gasto que tienen que ver con el tema de discapacidad y de sectores sociales digamos de gastos de inversión de la Secretaría de Integración a lo que voy con esto es que esto también requiere un poquitico de creatividad yo sé que estamos todos y todas de pronto abrumadas por muchas cosas que están pasando nuevas esto también cambia el rol de las JAL yo entiendo esto y esto lo hemos hablado muy a calzón quitado pues en el buen sentido la palabra con las JAL diciendo esto va a generar un nuevo rol de las JAL genera un nuevo rol de los consejos de planeación local los consejos de planeación local emplear y reconocer mejor a los cuerpos de planeación participativa los consejos de planeación local van a poder participar en la redistribución de los gastos remanentes del presupuesto local es un papel que nunca habían tenido en la vida ¿cierto? entonces yo digo si son cambios si son nuevos si hay que enterarnos mejor hay que formarnos mejor hay que tener más pedagogía pero finalmente también hay que atrevernos así como la alcaldesa se atreve y dijo 50% y vamos para adelante hay que atreverse también un poco a decir hombre busquémosle la comba al palo busquemos cómo nos inventamos estrategias para que esto fluya yo digo en localidades donde se ha puesto Antonio Nariño se inventó una metodología de diálogos temáticos muy bonita y a mí me sorprendió porque a pesar de las dificultades de conectividad han tenido en promedio 180 personas conectadas en cada encuentro ciudadano y son como 50 como 40 y tantos que se inventaron ellos que si alguien pensaba que no iba a funcionar mucha gente funcionó si funcionó le quedan dificultades si muchas pero pues hagamos cierto en San Cristóbal van a hacer un proceso a la inversa en el cual primero van a votar los presupuestos y luego van a hacer los encuentros ciudadanos eso alguien lo había contemplado nadie lo había contemplado se sentaron se lo inventaron cierto se crearon la cosa y hágale entonces eso yo quería reforzar por último Carreño solamente yo sé que me está mirando con cara de que tengo que callarme ya pero es que hicieron muchas preguntas de ninguna manera y aún hay más preguntas en la red sí disculpame dale ya las miré tranquila de eso se trata no está bien lo importante es que la gente quede clara y pueda participar efectivamente en el presupuesto participativo que finalmente son nuestros impuestos y la gente tiene que incidir en esa inversión exacto entonces yo yo quiero frente al tema ya de conceptos de gasto que varios todos los ediles y el señor Arley también hablaron del tema entonces yo quiero explicar varias cosas lo primero el presupuesto participativo por acuerdo 740 vuelvo y digo nada de esto es un capricho nuestro o sea yo digo si yo hubiera podido incidir en la construcción del acuerdo 740 hubiera hecho varias cosas distintas y seguramente la alcaldesa también y el director del IEPAC también y todos los directivos de esta administración sin embargo pues esta fue una realidad que nosotros nos encontramos al llegar y digamos hemos intentado de la mejor manera armonizarla por ejemplo antes de entrar al tema de conceptos les voy a dar un ejemplo el acuerdo 740 por ningún lado por ningún lado le da un protagonismo a los consejos de planeación local ni los menciona casi lo cual a mí me parece terrible porque yo digo los CTL son una figura muy importante en la vida de la planeación local y en el acuerdo 13 son absolutamente protagonistas entonces es muy raro cierto encontrarse con otro acuerdo que vuelvo y digo está en el mismo nivel jerárquico del acuerdo 13 del año 2000 que es el 740 y se los encuentra usted a los dos y este le da un protagonismo tremendo a los CTL y este no los menciona y ambos coinciden y ambos tienen que conjugarse en el proceso de planeación local porque ambos acuerdos se refieren a eso entonces nosotros dijimos bueno ¿qué hacemos? ¿por qué? ¿por qué es tan difícil armonizar estas dos normas? entonces dijimos no pues démosle un rol a los CTL en el acuerdo 740 muchos CTL nos han dado palo tal pero yo sé que en el fondo en el fondo los CTL reconocen que nosotros lo que hemos hecho es abrir un espacio de mayor alcance de mayor incidencia de mayor capacidad de decisión de los consejos de planeación local esto la historia digamos lo reconocerá en algún momento cierto dirá oiga si le abrieron un espacio importante a los CTL a pesar a pesar de que el acuerdo 740 pues por decirlo de manera cotidiana siento que por debaje un poco a los CTL no les da un papel nosotros se lo dimos dijimos CTL como vamos a armonizar encuentros ciudadanos y presupuestos participativos ustedes por favor ayúdennos en la planeación de las cosas en revisar las metodologías en colocar esto digamos en el mismo nivel porque es un proceso de planeación participativa y tiene que tener coherencia entre sí uno no puede mandar los encuentros ciudadanos por un lado y los presupuestos participativos con otro como si no tuvieran nada que ver entonces dijimos ayúdenos CTL a armonizar esto ayúdenos a tomar decisiones sobre cómo implementamos esto en las localidades pero además ayúdenos a hacer la veeduría los CTL hoy en día están en todos los pasos de veeduría que tienen los presupuestos participativos los CTL están ahí hacen parte de los comités que hacen seguimiento de las votaciones hacen parte de la firma del acuerdo participativo son garantes del acuerdo del acta del acta perdón de acuerdo de presupuesto participativo que se incorpora en los planes de desarrollo local y tienen un rol protagónico y decisorio en la redistribución de los gastos remanentes del presupuesto local o sea nunca antes habían tenido ese papel los CTL y lo digo pues porque es importante tenerlo en cuenta no para que nadie diga uy qué lindos no sino para que tengamos en cuenta que se van ganando espacios y los CTL van ganando espacios entonces ahora sí los procesos de los conceptos de gasto efectivamente Ana son 49 conceptos de gasto en el caso de Santa Fe que tiene zona rural y son 45 conceptos de gasto en este caso de la Candelaria que también nos acompaña que no tiene zona rural ¿por qué? porque hay unos 44 perdón porque hay 5 conceptos que son de carácter solo de las ruralidades por primera vez por primera vez en la historia tenemos una línea de inversión de ruralidad que la gente puede definir y puede incidir nunca esto antes había existido en términos de composición de los planes de desarrollo local esto también es nuevo también por primera vez tenemos una línea de inversión en términos de desarrollo local económico si ustedes lo recuerdan que conocen muy bien los procesos de planeación local las alcaldías locales antes no tenían no tenían una competencia en la construcción del desarrollo económico local nuestros alcaldes locales no podían invertir recursos ni incidir en decisiones en torno al desarrollo local a partir de este año se puede hacer ¿por qué? porque efectivamente el COVID significó un golpe muy fuerte a la economía de las localidades y ese golpe muy fuerte a la economía de las localidades pues la alcaldesa a partir del llamado también que nos hicieron las localidades cuando nosotros estábamos socializando la primera versión del documento CONFIS muchas localidades nos dijeron oigan ¿y qué? ¿y qué vamos a hacer con el tema de recuperación económica? ¿cómo vamos a invertir en eso? nosotros le transmitimos esa idea a la alcaldesa al CONFIS y el CONFIS hizo una modificación e incorporó la línea de desarrollo económico local por primera vez se le dio competencia a los alcaldes y alcaldesas locales para que pudiesen invertir en temas de desarrollo económico locales son dos cambios muy importantes que digamos los promovimos también no solamente porque a nosotros se nos ocurrió sino porque tuvimos la capacidad de escuchar a la gente que localidad a localidad nos lo fue diciendo las localidades con ruralidad nos dijeron vengan necesitamos una línea de inversión la metimos ¿por qué? porque hay también un tema de la escucha de la escucha abierta digamos del diálogo con la ciudadanía y las cosas que la ciudadanía va aportando y que vemos que tienen mucho sentido y tienen coherencia con lo que se quiere hacer pues se van incorporando entonces esto fue un primer cambio en términos de conceptos de gasto un segundo cambio es que efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que decía creo que fue Marlon o fue Juan Camilo frente a la línea de inversión de desarrollo social y cultural efectivamente allí hay demasiados conceptos de gasto concentrados esto es verdad no es fácil construcción de los planes de desarrollo entonces los planes de desarrollo lo ideal es que no tengan tantas líneas de inversión ¿por qué? porque si no se dispersa y se vuelve demasiado pesado para las alcaldías locales el seguimiento y la proyección y la ejecución del gasto por eso se prefirió que hubiese menos líneas de inversión y más conceptos de gasto vuelvo y digo todo esto son aprendizajes que tendremos que ir modificando pero digamos no se dejó que hubiera tantas líneas de inversión para que a las alcaldías locales no les quedara tan complejo el tema de ejecución y de seguimiento de la ejecución en sus alcaldías ¿por qué? porque si no los alcaldes tendrían que invertir muchos recursos que pueden invertirse en proyectos para la gente tendría que invertirlos en personal que le haga seguimiento y proyección a la ejecución entonces digamos unas por otras ¿no? a lo que voy es que son criterios que van coincidiendo entonces decimos queremos que la plata se gaste más que todo en ejecución para la gente queremos que no haya tanto peso administrativo para las alcaldías queremos que haya decisión de la gente etcétera etcétera a todo el mundo allí entonces tenemos estas cinco líneas de inversión pluralidad desarrollo económico local desarrollo social pero yo quisiera no sé si me lo permite ahí en ese punto en lo que usted está planteando por lo menos en el tema de la candelaria ahí hay unas líneas que uno uno se pregunta bueno hablan de parques ¿cuáles son los parques de la candelaria? pues en maya vial maya vial una localidad que tuvo más de cinco mil millones de pesos para maya vial y que en todos los datos de planeación la candelaria hoy en día tiene el setenta y noventa y dos por ciento de su maya vial en estado medio o superior es decir muy buen estado excelente y sigue entonces en estos temas incidiendo para que la gente vuelva a decidir sobre maya vial o su no sé ¿cuáles son los parques de la candelaria? ¿cuál es la zona? hay unas líneas que en la candelaria no se justifican por ejemplo además de maya vial o de parques está el tema de de comedores comunitarios o temas así por ejemplo hay temas comunales la candelaria no tiene un solo salón comunal pues entonces no los votará exacto pero a lo que yo voy es que esas líneas se hicieron básicamente genéricas y no se me hubo en cuenta no permítame yo le explico pero 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 ahí hay unos marcos hay unos marcos de la planeación de los cuales nosotros no somos dueños el gobierno nacional decidió que a partir de este año todos los municipios del país incluido Bogotá tienen que acogerse a unos marcos de planeación que tienen que ver con los modelos MGA que es uno de estos códigos técnicos digamos de la planeación y esto efectivamente hace que haya unos cambios en la manera como se enuncian las cosas o como se deben plantear las cosas en términos del modelo de planeación pero de donde salieron los conceptos de gasto no fueron inventados de la nada se hizo un seguimiento muy juicioso que hizo la Secretaría de Planeación esto lo tuvimos en cuenta y lo tuvo en cuenta en Confis de donde salieron los conceptos de gasto se hizo un seguimiento muy juicioso de los últimos cuatro gobiernos distritales cierto se cogió el gobierno de la Bogotá mejor para todos el gobierno de la Bogotá humana el gobierno de la Bogotá positiva y el gobierno de la Bogotá sin ¿cuál fue la anterior? sin indiferencia ¿no? o fue los últimos cuatro exacto los últimos cuatro gobiernos se cogieron y se hizo un balance lo hizo la Secretaría Secretaría de Planeación se hizo un balance de en qué se habían gastado los recursos las alcaldías locales cierto y este balance se fue digamos dando cuenta localidad por localidad si ustedes se fijan no todo o sea los cuarenta y nueve conceptos de gasto están los definió el CONFIS que salieron de ahí entonces se dijo en qué se gastó más en este lugar en qué se gastó más en este otro lugar en qué en este otro lugar cierto y a partir de ahí salieron los conceptos de gasto no en todas las localidades están todos los conceptos de gasto hubo localidades que solicitaron a través de sus alcaldías locales y que eso fue valorado por los por los sectores centrales para eliminarlos por ejemplo hay localidades que no tienen el concepto de gasto de casas de la juventud ¿por qué? porque no tienen casas de la juventud hay localidades que no tienen el concepto de gasto de centros amaros centros etcétera forjada ¿por qué? porque no los tienen hay localidades que no tienen el gasto de jardines infantiles no porque no tengan jardines infantiles sino porque se hizo un balance y se les dijo a las localidades oiga ustedes se gastaron el año pasado o en el cuatro año pasado tanta plata en jardines tienen todos sus jardines perfectamente adecuados no gasten plata en jardines y las localidades dijeron sí de verdad no le necesito sacarme ese concepto de gasto si ustedes revisan los tarjetones de las distintas localidades en la plataforma de TV se pueden dar cuenta que no todas las localidades tienen todos los conceptos ¿por qué? porque se hizo esta valoración técnica ahora ¿qué pasa con los conceptos de infraestructura? y yo quiero recordarle Edil que tenemos una línea de infraestructura en la cual si no estoy mal hay 14 o 12 conceptos de gasto no recuerdo en este momento el número exacto pero digamos hay una amplia pero en aras de la discusión y con todo respeto ahí parte el problema ¿sí? con todo cariño y con todo respeto porque si tú le hablas a la gente de revitalización tú le hablas a la gente de parques y que pueden decidir por parques o por ejemplo para el caso de la Candelaria de puentes peatonales pues muchas personas dirán si a mí me parece chévere que hagan puestas peatonales pero ellos no tienen el concepto técnico ¿dónde vas a meter un puente peatonal en la Candelaria? ¿dónde? y te estoy absolutamente seguro que si yo 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 me parara en un auditorio y dijera necesitamos proteger a nuestros niños y niñas de la Candelaria y que los vehículos no los atropellen y se puedan subir a los puentes peatonales te aseguro que sacan un montón de votos en la línea de puentes peatonales ¿se requieren los puentes peatonales? ¿dónde lo metes? pero si después votan que se requieren puentes peatonales eso se convierte en una camisa de fuerza y yo quiero ver un alcalde local que no cumpla con la votación o con la decisión de la ciudadanía pidiendo puentes peatonales pero cuando eso nos llega a la JAL para aprobar el plan de desarrollo local ¿qué diría la JAL? diría no muy bien que la comunidad lo haya decidido pero eso es una plata muy mal invertida y eso no tiene cabida aquí en la Candelaria ¿dónde metes un puente peatonale en la Candelaria? entonces ahí vienen las dificultades entonces y discúlpame y ya con esto termino yo pienso que los las dificultades aquí empecemos por el sustento de las dificultades y es el cererraco confis yo siempre pregunto a los funcionarios muéstrenme en el decreto 1421 o del acuerdo 6 dónde existe el confis el confis no existe en el estatuto orgánico de Bogotá el confis no existe el confis ha sido una imposición decreto tras decreto que han ido ahí metiendo para restarle autonomía y competencias al JAL yo le pido que usted favorece el acuerdo en el acuerdo de 1440 pero venga el 740 del año pasado está el decreto 372 del 2010 que regula regula cómo es la aprobación de los presupuestos en Bogotá su merced de acuerdo eso lo tiene que cumplir el alcalde local y lo tiene que cumplir la JAL sí claro es un decreto especial así es difícil pero mira nosotros tenemos una normatividad encima que tenemos y yo le agradezco su interpretación pero usted puede hacer una consulta con la Secretaría Jurídica del Distrito que ya la hemos hecho y dar cuenta del proceso o sea nosotros aquí no estamos inventando cosas lo que estamos haciendo es justamente estamos haciendo un esfuerzo por armonizar la distinta normativa que hay y el confis pues no es un invento es parte de la digamos de la reglamentación que hay de cómo se toma las decisiones yo les quiero yo les quiero pedir es que venimos acá a un proceso de está bien las inquietudes me parece sanas, saludables por supuesto de esto se trata hoy queremos el tema de de bueno de acuerdo muchas gracias yo le invito lo siguiente primero que cerremos un poco en lo que se pueda porque hay muchas interrogantes todavía que la comunidad pregunta la próxima semana tendremos invitada nuevamente ojalá que podamos seguir conversando porque la pedagogía hay que seguirla haciendo entonces yo la invitaría que terminemos con el tema de los conceptos de gasto y luego damos una ronda de minutos porque sé que tiene otra otro facebook muy rápidamente en 10-15 minutos y ya tendríamos que terminar entonces ¿por qué no nos vamos concluyendo el tema de los conceptos de gasto y dejemos para que la próxima semana volvamos a vernos y sigamos aclarando ese tipo de inquietudes yo me moví un poco lo otro que tenía para ah bueno porque si me parece importante pues no dejar a la gente como con el con el como con la inquietud y es entonces vuelvo y vuelvo el tema rápidamente para los conceptos de gasto y si quiere después discutimos el tema normativo pero a lo que yo voy aquí es el acuerdo 740 dice que debe ser el CONFIS el que define eso y la estructura de los planes de desarrollo la define el CONFIS ustedes como HAL están en su plena libertad de cuestionar eso de elevar las consultas digamos hacia arriba de denunciar si no les parece que esta es digamos la manera eso están en su plena libertad de hacer yo lo que digo es el CONFIS hizo un estudio juicioso de en qué se había gastado la plata en los anteriores cuatro administraciones y a partir de ahí salieron los conceptos de gasto esos conceptos de gasto vuelvo y digo no todos están en todas las localidades ¿por qué? porque las localidades hicieron un trabajo juicioso con sus HAL con sus alcaldías de revisar qué conceptos tenían sentido para su localidad y cuáles definitivamente no no sé si la Candelaria lo hizo de esta manera pero la mayoría lo hicieron y retiraron algunos conceptos de gasto por eso los tarjetones son distintos el tarjetón de Sumapaz no tiene los mismos contenidos que el de Teus Arquillo y así en todas las localidades esto es lo primero lo segundo digamos yo soy consciente de esto que decían la ediliza Ana y Marlon del tema de la complejidad de los conceptos estoy de acuerdo parte de lo que hemos hecho y hemos hecho intentado hacer una pedagogía muy fuerte con esto es hasta le hemos dicho a las alcaldías hagan dibujitos animados hagan de todo para explicar esto porque la Secretaría de Planeación hizo una definición técnica de todos los conceptos de gasto entonces por ejemplo uno de los conceptos de gasto que dice dotación de salones comunales ¿cierto? usted dice en la Candelaria no tenemos pero cuando usted va y mira la definición de ese concepto de gasto se va a dar cuenta que ese concepto de gasto no solo se refiere a dotación y a mejoramiento de los profesionales de nuevos salones comunales entonces este es un tema perdón que me dio hambre este es un tema importante de tener en cuenta entonces hay que explicar la definición de cada uno de los conceptos de gasto hemos intentado hacer digamos un trabajo fuerte con eso vamos a ver como como lo seguimos mejorando entonces esto es como lo lo segundo que quería decir allí frente a algunos ah bueno entonces otra cosa que era importante decir aquí es que el presupuesto participativo por acuerdo 740 y decreto 768 tiene dos fases esto frente a la pregunta de la iglesia Ana que me preguntó frente al tema de perdón que aquí lo tengo anotado en mis apuntes que puso el ejemplo del festival de la chicha entonces yo les quiero poner un ejemplo de cómo votaría la gente en las dos fases para que el festival de la chicha pueda ser cierto entonces fase 1 de los presupuestos participativos la gente define los conceptos de gasto que tienen que después estructuran el plan de desarrollo entonces voy a ponerles un ejemplo en la fase 1 que es esta de ahorita la gente puede irse a la línea de inversión de desarrollo social y cultural y en esta línea de inversión de desarrollo social y cultural está el tema de iniciativas de interés cultural artístico patrimonial y recreo deportivos o está el concepto de eventos recreo deportivos entonces son dos conceptos de gasto que pueden servir para que se hagan más que todo el de eventos el tema de festivales entonces ¿qué va a pasar Ana con este concepto? entonces la gente va a ir va a votar por ese concepto y supongamos que ese concepto va a tener los suficientes votos para quedar con 300 millones de pesos anuales esa es la fase uno de presupuestos participativos ahí la gente no decide si ese evento va a ser el festival de la chicha o si va a ser el carnaval de la alegría o si va a ser un concierto de rock o qué tipo de evento va a ser ahí la gente no lo decide la gente lo que sí decide es que va a haber 300 millones de pesos anuales para eventos entonces ¿qué pasa? ahí llega la fase dos de los presupuestos participativos esa fase dos se vota todos los años a final de año o sea en octubre de este año o en noviembre vamos a revisarlo de las fechas bien pues por todo lo que ha pasado si la gente va a votar ya por iniciativas ciudadanas entonces ya sabemos que en el en el concepto de gasto eventos culturales quedaron 300 millones de pesos al año ahora cada año le vamos a preguntar a la ciudadanía esos 300 millones de pesos cómo hay que gastarlos y ahí vamos a tener dos insumos un primer insumo en el cual la gente va a poder a partir de lo que son el banco de iniciativas que sale el encuentro ciudadano que es otra figura pero que la estamos armonizando entonces de ese banco de iniciativas decimos ahí ya hay una serie de propuestas que la gente dejó entonces dejemos que la ciudadanía escoja de esas iniciativas que la misma ciudadanía generó en los encuentros ciudadanos cuáles le sirven y cuáles no le sirven para digamos invertir los 300 millones de pesos de eventos culturales pero si la gente no encuentra allí lo que le parece la gente también puede postular iniciativas entonces yo como ciudadana me meto y pongo mi propuesta y yo digo yo creo que en eventos culturales quiero postular este proyecto que es el el festival de la chicha el festival de la chicha es un festival de mucha tradición lleva 50 años haciéndose en la perseverancia etcétera etcétera por lo tanto genera una iniciativa que se llama festival de la chicha y la postulo y la ciudadanía vota entonces la ciudadanía va a votar esos 300 millones que se definieron anualmente para eventos culturales por ejemplo estoy poniendo ejemplo con las dimensiones con las magnitudes cómo se van a gastar entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta por otro lado para resolver la inquietud del tema de infraestructura entonces hay dos y esa fase dos de encuentros de presupuestos participativos perdón se va a hacer todos los años a final de año entonces este año en octubre pero también el próximo año en el 2021 vamos a hacer el proceso también de selección para que para que la gente defina cuáles van a ser las iniciativas a través de las cuales se van a ejecutar los 300 millones de pesos para el año 2022 y así hasta que tengamos un nuevo plan de desarrollo entonces son dos fases y en ambas la gente es la que decide dos en el tema de infraestructura Juan Camilo yo lo digo también con todo el respeto en las administraciones anteriores nos han obligado obligado a tener un porcentaje muy alto de la plata en infraestructura y yo esto se lo respeto totalmente estoy totalmente de acuerdo con usted no debería pasar la gente debería poder decidir qué tanto necesita o no necesita la infraestructura entonces yo creo que aquí nos va a pasar lo contrario en infraestructura no solamente tenemos malla vial tenemos muchos otros conceptos tenemos espacio público tenemos andenes tenemos bicicarriles tenemos infraestructura de tipo social ¿cierto? casas de la juventud centros de desarrollo comunitario colegios etcétera entonces yo lo que digo es que por primera vez la gente solamente tiene hay una obligación que cumplir que es una obligación de tipo legal que es esto que llaman la sobretasa de la gasolina que es un impuesto de carácter nacional que nosotros debemos cumplir esa plata si debe destinarse solamente infraestructura pero la gente va a poder escoger si esa infraestructura es malla vial si son andenes si son puentes como usted decía si son salones comunales y que son y es la gente la que lo va a decidir y yo creo que eso es muy sano en vez de que nos obliguen a que el 60% del presupuesto local se tiene que ir sí o sí a infraestructura porque el alcalde mayor dijo ¿cierto? o porque al alcalde local le pareció o porque al ajal le pareció no la gente es la que va a decir y yo ahí sí a diferencia es un merced creo que la gente no es boba yo creo que la gente no es como que alguien le va a decir ay en la candelaria vote solo por puentes platonales y la gente sabiendo que no necesita puentes platonales va a decir que si los necesita pues seguro habrá uno que otro confundido y perdido pero no creo que sea el caso de la mayoría de la gente que no es boba y que digamos puede decidir también en qué va entonces estas son claridades frente a los conceptos creo que con esto he ido aclarando estoy aquí revisando ah bueno lo último lo de la clave y la contraseña nosotros teníamos unas inscripciones abiertas después con los CPL les hablamos y efectivamente se necesitaban unas garantías mayores entonces generamos unos filtros para que a la gente les llegara clave y contraseña a su correo electrónico o a su celular dejamos restringido que solamente hubiera pudiera haber una cédula por un celular y por un correo electrónico para evitar que gente se aprovechara digamos y y y suplantara personas entonces hemos ido mejorando los filtros gracias a los diálogos que hemos tenido con los CPL hoy nos pasó una cosa con Ciudad Bolívar y es que a mil personas no les llegaban y no les llegaban las contraseñas y dijimos pero qué es lo que pasa nos pusimos a revisar y claro la alcaldía local había inscrito a mil personas con el mismo correo electrónico y con el mismo teléfono cierto que fue parte de las inscripciones que se hicieron manualmente por un error de la alcaldía local ya lo arreglamos entonces están llamando a todo el mundo y esto lo han hecho muchas alcaldías están llamando a la gente para verificar que sea gente que vive en la localidad que sea gente real y digamos que sea gente que complete sus datos para que le pueda llegar su clave todo esto lo estamos haciendo para que haya mayor seguridad y más filtros digamos de comprobación al interior de los temas de las votaciones y pues bueno son aprendizajes que vamos haciendo pero que nos ayudan a fortalecer y a blindar el proceso de toma de decisión de los presupuestos participativos entonces creo que ahí ya respondió todo perdón la demora Carreño pero ahora no no está muy bien yo creo que esto hay que seguirlo conversando por supuesto porque hay muchas inquietudes hay muchas dudas quiero darle el uso a la palabra cortamente a la presidenta del consejo local de planeación de Santa Fe que nos acompaña también para una pregunta luego le demos algunas preguntas de la comunidad y venimos con una ronda final para concluir y para invitarle nuevamente doctora Donca que la próxima semana nos acompañe y sigamos conversando porque esto creo que hay que hablarlo varias veces entonces doña Adriana Bonilla presidenta del consejo local de planeación de Santa Fe ya se encuentra por ahí lista para que la pregunta le regalo el doña bueno le regalo el doña Adriana Bonilla conversemos con el Quijote hola bien bueno buenas tardes gracias doctor Carreño le regalo el doctor ah bueno entonces Carreño como siempre hay que decir a mi entre doña doctor ahí listo bueno Donca buenas tardes Edileza buenas tardes comunidad chévere estar reunidos en este espacio me salí de otra reunión que estaba con otro sector entonces acogiendo a esta reunión que me ay el Edil Marlon Cruz excúseme Edil buenas tardes Edil Castellanos y Edileza llena de la localidad de Candelaria también nos acompaña bueno gracias Juan Camilo Castellanos si lo conozco Edileza de la localidad de la Candelaria bueno yo quiero yo quiero hablar dos temas dos temas que nos tienen nosotros muy preocupados varios temas que nos tienen muy preocupados es bueno que se dejara ver la cara no 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 porque hoy es sábado hoy es sábado hoy es sábado es entre semana que me dejo ver la cara no porque yo con cara de sábado aquí estoy no 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 yo no con cara de sábado no porque estoy haciendo relatoría estoy subiendo los comisionados preparando todo para nuestra clausura el día sábado perdón del día lunes a las dos de la tarde la clausura con las voces de la ruralidad la clausura de los encuentros ciudadanos con las voces de la ruralidad están todos cordialmente invitados un evento a las dos de la tarde y tenemos tengo muchas dudas y el consejo de planeación local anoche les manifestaba yo toda una serie de cosas que están sucediendo que nos tiene bastante preocupados a todos porque me han llegado muchísimas comunicaciones al correo yo quiero aclarar dos cosas nosotros cuando empezamos a hacer la metodología en mayo en mayo que la radicaba no mayo no eso fue antes de mayo marzo abril abril arrancamos a hacer metodología con todas las instrucciones que nos dio el IDPAC entonces el tema de la pandemia el tema del confinamiento y volvíamos a través a confinamiento y volvíamos a confinamiento entonces la metodología como quedó según las instrucciones también que nos dieron del IDPAC hacerla virtual entonces en la ruralidad en la ruralidad no se podía hacer fue lo único que nos negaron aparte de otras cosas que no se han cumplido dentro del acuerdo metodológico como por ejemplo y aprovecho que aquí está Donca que su merced sabe perfectamente el tema de los dispositivos a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo pero sacamos el ejercicio adelante de conectividad de dispositivos todos vivimos con el cable pegado porque el celular ya no funciona el cable lleno y este es el momento desde que el alcalde local el doctor se posesionó nos están diciendo que están pidiendo el concepto a gobierno están pidiendo el concepto a gobierno y hace ocho días me dicen no ya se va a hacer la compra por compra virtual y ayer me contestan los dos asesores del alcalde que no que hace quince días pidieron otro concepto a la secretaría de gobierno y esta es la hora de que no se ha solucionado la verdad verdadera yo no he tenido tiempo hoy hablé con Don Edgar Montenegro pero hemos estado tan ocupados en el ejercicio de la metodología trasladando todo lo que las priorizaciones de la comunidad es lo que hablaron en los encuentros ciudadanos en un Excel con líneas de inversión conceptos de gasto acomodando absolutamente todo y sacando el ejercicio de los comisionados es un trabajo muy dispendioso pero se está haciendo ya casi terminamos y no he tenido tiempo de hacerle la carta al señor alcalde porque es que no hay una información ni clara ni precisa ni certera o sea me dicen una cosa a los ocho días me dicen otra y vuelvo y jueguen te acuerdas que habíamos hablado precisamente de ONCA y me dijeron que el concepto favorable había salido del IEPAC que había salido perfecto si todo bien y ahora vuelven y me dicen me dicen los asesores del alcalde que hace 15 días está en concepto en gobierno para precisamente esperando a ver qué pasa si gobierno dice sí si gobierno dice otra otra gran preocupación que tenemos en el consejo de planeación por una serie de documentación que nos ha llegado solicitudes derechos de petición requerimientos etcétera 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 diciéndonos a nosotros como consejo de planeación local que por favor coloquen otros puntos en la localidad para hacer el ejercicio de la votación afortunadamente pues de tantas de tantas reuniones que hemos tenido con los presidentes de los consejos de planeación pues bueno y los requerimientos que se le habían hecho al doctor Manuel Calderón a su merced que ampliaran los plazos ampliaran los plazos pues los plazos efectivamente se ampliaran hasta el 10 pero el otro la problemática es que los presupuestos participativos son son específicamente de la alcaldía local quien los debe organizarse o no nosotros como consejo de planeación ¿qué hacemos? nosotros solamente vamos por acuerdo 13 solamente el acuerdo 13 llegamos al tema de encuentros ciudadanos hacemos las recomendaciones para un plan de desarrollo pero estamos pendientes de los presupuestos participativos ¿sí o no? entonces el resorte de la organización de los presupuestos participativos son de alcaldía local de IDPAC de gobierno y creo que también planeación nosotros como CPL no nada que ver ¿sí o no? entonces nosotros ¿qué le hemos dicho al señor alcalde? nosotros le mandamos un oficio al señor alcalde diciéndole bueno nosotros le sugerimos que coloquen otros puntos en la localidad y según me informan solamente van a colocar dos todavía no me lo han oficializado pero solamente van a colocar el de la alcaldía local y uno creo que es en el CCC de Lourdes entonces yo pregunto si la comunidad no tiene conectividad si la comunidad no tiene para comer porque estamos viviendo una pandemia en este momento y una emergencia económica social humanitaria etcétera etcétera yo me pregunto ¿cómo van a bajar de las cruces de San Bernardo etcétera 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 a los que tengan los que les quede cerca del CCC de Lourdes y los otros los que les quede cerca la alcaldía local entonces no hay para comer pero tampoco hay para un transporte punto uno no hay conectividad la parte alta es muy complicada para la conectividad su Marcelo sabe perfectamente entonces ¿cuál es la sugerencia de nosotros como consejo sugerencia como consejo de planeación local al señor alcalde pues que coloquen más puntos de votación y facilitarle a la comunidad precisamente el ejercicio del voto eso es lo que se le está sugiriendo al señor alcalde y yo considero y lo dejo a su reflexión Donca ya que está aquí considero que se debe hacer ese ejercicio ahora yo la escuché hablando su merced del tema de los del link para las votaciones Donca hoy he recibido 30 llamadas más whatsapp a decirme no me ha llegado entre una de las lideresas fue casi todos la conocemos la señora Luz Marina que cam no le ha llegado el tema al correo de su usuario su contraseña y le voy a contar algo Donca yo me inscribí el día miércoles de la semana pasada inclusive llamé a Camila Farfán la niña de gobierno 7 y cuarto de la mañana le dije a Camila Camila a mí no me ha llegado el link me voy a volver a inscribir me dijo Adrián inscríbase y en dos días le llega pasaron los dos tres cuatro días y no me llegó Camila sí pero porque yo tengo contacto con Camila Camila sí me mandó el link y la contraseña pero no están llegando de la alcaldía local ¿qué hicieron? sacaron un correo electrónico para que la gente escriba y le diga a la comunidad mire aquí está su usuario y su contraseña hay otro problema si la comunidad no tiene conectividad ¿cómo hacen para escribir a un correo electrónico? ¿y cómo hacen para la contraseña? Adriana están habilitados líneas telefónicas whatsapp correo electrónico pero aquí en la localidad madre a mí apenas me llegó un correo solamente un correo electrónico que me pasaron de la alcaldía local para hacer ese ejercicio pero líneas telefónicas de aquí en Santa Fe el whatsapp a nivel distrital está habilitado hace dos meses imagínese que a mí no una pregunta ¿ese whatsapp sirve para votar? no ese whatsapp sirve para digamos plantear las dudas y las inquietudes que la gente tiene en el proceso y lo hemos estado atendiendo muy juiciosamente hace tres meses ah bueno para que por favor nos compartan en el perfil las líneas telefónicas los whatsapp que hay para que la comunidad pueda fácilmente acceder yo le rogaría a Adriana que redondeara las preguntas para que hagamos una ronda final con los invitados y quedar solamente no son carreño no son no y me retiro porque voy para otra reunión no son solamente temas de 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 son solamente sugerencias ¿por qué? sí, sí, propuestas sugerencias las sugerencias son que por favor coloquen otros puestos de votación en la localidad y tener en cuenta que las personas no pueden no pueden aglomerarse aglutinarse en dos puntos solamente o sea alcaldía local y cdc de lourdes y no tener en cuenta esto la perseverancia las cruces etcétera etcétera nosotros le mandamos un listado sugerencia le mandamos un listado al señor alcalde para que precisamente nos ayudara en ese ejercicio pero eso es resorte y quiero aclarar a las personas que están aquí porque me han mandado derechos de petición me han mandado cartas diciéndome que sí que mire que vea que hablen para que nosotros tenemos que colocar más puntos aclaro los presupuestos participativos no son resorte del consejo de planeación local yo les deseo una feliz noche me retiro porque voy para otra reunión que ya debe haber empezado a las seis y media un fuerte abrazo de iglesia don camarlon abrazos y chau chau bueno muchas gracias chau carreño gracias quiero hacer un par de preguntas de las que han escrito en el chat uno es si la inversión local en qué puede presentar qué tipo de proyectos pueden presentar los conjuntos residenciales los conjuntos si hay alguna posibilidad de que hay inversión para los conjuntos lo segundo pues ahí don Yanani Calderón plantea que la gente fue a los encuentros ciudadanos pensando que ya iban a repartir mercados entonces que no tenían claro cuál era la intencionalidad que falta mucha pedagogía también ha escrito el expresidente del consejo de planeación don Luis Enrique Rodríguez que en cada OPC sea como que se abra mucho más las urnas que haya más urnas físicas que la gente pueda acceder más pedagogía pues todo el mundo pide y en general lo que se está pidiendo creo que es pedagogía porque es lo que hace falta y creo que es necesario ampliarla difundirla de Puente Adelante también nos escriben que la verdad el problema de los encuentros ciudadanos es que no tienen o no cuentan con la credibilidad frente a las diferentes comunidades el presidente de Torremolinos don Pablo Castellblanco y bueno hay muchas interrogantes a doña Luz Marina que can indiscutiblemente la pregunta es pedagogía claridad y cómo se participa efectivamente en los encuentros ciudadanos vamos a hacer una una rondita final de a minuto iniciamos por Marlon Cruz porque ya todos creo que ha sido suficiente por hoy y espero que la próxima semana volvamos a conversarnos Marlon Cruz por favor una pregunta final vamos a ver si rondamos de a minutico por favor gracias compañero no sé si sea específicamente una pregunta porque en realidad como su merced dice si nos surgen muchas dudas quiero hablar que la doctora Duncan nos menciona que por primera vez se contempla el tema de ruralidad en los en este proceso de encuentros ciudadanos y si puede ser que que se que se encuentre por primera vez sin embargo por lo menos en la localidad de Santa Fe a nosotros en la JAL nos han mostrado como proyectos como por ejemplo el festival del día del campesino o la asistencia técnica agropecuaria y ambiental son proyectos que se venían desarrollando en la en las administraciones anteriores y pues que la comunidad precisamente necesita que se continúe este tipo de procesos también quería hablar de que en las administraciones anteriores existió efectivamente la imposición del 40% del presupuesto de una infraestructura y más ya vial local pero eso mismo va a ser esta administración pero con otro nombre denominado el voto dirigido que es un voto obligatorio por la infraestructura así si votan dos mil personas obligatoriamente van a haber un mínimo de dos mil votos por esta línea de inversión y esto quiere decir que es una imposición igual que las administraciones anteriores de que un un porcentaje gigantesco del presupuesto local se vaya en todo este tema de infraestructura en este mismo sentido la doctora Donca también nos menciona que la comunidad puede definir si necesitan un puente una vía un andeno un salón comunal pero resulta que podemos tomar por ejemplo de las cruces donde su junta comunal luchó incansablemente para que la alcaldía construyera su salón comunal en la administración anterior lo cual no fue posible únicamente se logró realizar los estudios y diseños que tienen un valor superior a los novecientos millones de pesos pero al analizar los conceptos de gasto definidos por esta administración no figura la construcción de salones comunales entonces me pregunto si no es la partida le estaba explicando bueno y ahorita entonces nos lo le explicamos a leer donde figura ok listo un caso similar por ejemplo de cosas que no figuran en estos conceptos de gasto es que a la alcaldía local le compete conforme al acuerdo 740 del 2019 realizar las inversiones que promueven que promuevan que disminuyan el tema del embarazo en adolescentes y factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas esta obligación no figura dentro de las líneas de inversión o conceptos de gasto tampoco yo no comprendí la explicación del festival de la chicha por ejemplo y en general pues las dudas frente a las descripciones de los conceptos de gasto en el ejemplo del festival de la chicha en reuniones anteriores con funcionarios de la alcaldía doctora Donca de la alcaldía local nos dijeron que el festival iba en el concepto de circulación y apropiación más no en el concepto de eventos recreo deportivos esto es una contradicción entonces con lo que Sumerse nos está diciendo de que este va en el concepto de eventos recreo deportivos a mí me preocupa que si existe este tipo de contradicciones entre los mismos funcionarios de la administración pues qué será entre los ciudadanos que no tienen claro ni van a interpretar de ninguna manera pues este tipo de conceptos de gasto por eso sería muy importante que la administración sacara o no sé si la tiene pero yo la he preguntado y nadie me la ha hecho llegar una especie de descripción de cada uno de los conceptos de gasto para así mismo enfocar sus proyectos concretos a los que la gente le va el 17 de marzo está esa descripción edil yo creo que ustedes que son ediles si deberían tener un poco más de pronto claridad frente a ciertos temas de planeación local porque si es preocupante pues que los ediles no conozcan los conceptos de gasto de planeación de su localidad o sea que no lo sepa la ciudadanía yo lo entiendo pero que no lo sepan los ediles edad local es como si a mi mañana el alcalde se pague y me dice yo no tengo claros cuál es la descripción de los conceptos de gasto o sea de por dios ustedes dependen las decisiones de la localidad es muy preocupante estos conceptos están desde el 17 de marzo descritos les llegaron a todas las jales comunicaciones a todas las alcaldías locales comunicación con las matrices con los links pegados entonces me parece complicadísimo que a veintitantos de julio cierto su merced me diga que no hay una descripción de los conceptos de gasto que les llegaron a ustedes el 18 de marzo doctor digo porque si es importante también o sea así como su merced me exige claridad yo digo los ediles de la localidad no pueden no saber de qué están hablando cuando hablan de planeación local es muy complicado ya lo digo con todo el respeto a edil porque hay preguntas de preguntas pero que usted me diga que usted no sabe a qué se refiere el concepto de dotación de salones comunales que incluye la construcción de salones comunales y que eso es algo que usted tiene en su correo electrónico desde el mes de marzo cierto comunicado por parte de la administración distrital pues difícil para mí o sea yo esta explicación se la puedo dar a una ciudadana o si un ciudadano pero pues me parece complicado que los ediles digamos tengan este tipo de confusión pues digo hagamos el diálogo lo seguimos haciendo sin duda yo estoy totalmente dispuesta pero también creo que es importante pues que haya por parte de las autoridades de la localidad pues un pues digamos conocimiento de algunos temas que ustedes ya tienen hace rato en su poder gracias ¿puedo continuar? si termina Marlon Pará si precisamente pues cuando cuando Carreño nos planteó este encuentro era para transmitir las inquietudes que tiene la comunidad doctora doctora Donca nosotros somos interlocutores de la comunidad y son las dudas que la comunidad tiene si fuera únicamente los siete ediles de la localidad de los que votáramos pues obviamente tenemos algunas claridades respecto de lo que significa cada uno de los conceptos de gasto pero a lo que yo me refiero es que le estoy transmitiendo las inquietudes que tienen la mayoría de las personas de la comunidad a las cuales yo no les puedo responder de que de que no de que ellos tienen que saberlo porque no porque no lo tienen que saber así como su mujer se lo dice entonces si me parece muy importante que si se pudiera realizar nuevamente le solicito este tipo de socialización de la descripción de los conceptos de gasto que la mayoría de personas no los tiene entonces sería genial y obvio si usted dice que esas descripciones están en mi correo electrónico la verdad sería tendría más acceso entonces usted a mi correo que yo mismo porque yo no las encuentro entonces si su mujer se me puede hacer el favor y me las envía pues yo le agradecería mucho con mucho gusto yo la socializo en la comunidad a la cual yo tenga acceso para que todo mundo pueda participar plenamente que es el objetivo pues de este conversatorio no entiendo como porque un poco la hostilidad bueno no gracias no 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 hay hostilidad yo lo que digo es que aquí estamos hablando entre autoridades del tema y pues yo creo que y yo lo dije cuando 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 se ha dicho cuando nos han invitado a la JAL de Santa Fe al IEPA y a las demás entidades digamos lo hemos planteado o sea lo hemos socializado lo hemos explicado o sea esto está en el curso que está desarrollado por el IEPA y cuando digo que está en su correo obviamente yo no tengo acceso a su correo pero yo sé que la Secretaría de Gobierno le comunica a todos los ediles y a todas las JAL de la ciudad todas las decisiones y esto está junto a la circular confis cierto que a ustedes les ha llegado en dos ocasiones pero lo que yo digo también es que es importante como lo decía ahora pues que las JAL puedan ayudar a hacer esa pedagogía porque vuelvo a digo a mí que una persona del común me diga no tengo ni idea que es un concepto de gasto yo lo entiendo y a mí créeme que me genera angustia porque yo a veces digo pues pucha esto es muy complicado para que la gente lo entienda y estoy de acuerdo y buscamos las maneras pedagógicas ahí le envía Carreño un link de la caja de herramientas pedagógicas que generamos como IEPAC tratando de explicarle todas estas cosas a la gente pero lo que sí me parece complejo es que ustedes como ediles que tienen acceso a toda la información a toda cierto a estas alturas del partido pues digamos no haya claridad de que sí existe una descripción de los conceptos de gasto que existe desde marzo que está colgada en la página de planeación que está adjunta a la circular de CONFIS y que todas las autoridades del distrito digamos la tienen tienen acceso fácil de ello ustedes son parte de esas autoridades por eso le digo pues que no puede para mí pues la JAL no puede estar en el mismo lugar que la ciudadanía en términos de claridades frente a la planeación local justamente porque como lo decía el edil Juan Camilo pues ustedes son parte de las autoridades que toman decisiones por la localidad que son parte del gobierno en la localidad entonces perdón si eso no para nada es hostil Marlon tú sabes que no hay ningún nivel de hostilidad acá lo único que estoy tratando de decir es pues hombre también es importante que ustedes revisen estas cosas y si hay dudas claro que aquí estamos pero te digo claro que si hay una descripción de los conceptos de gasto cualquier concepto de gasto en planeación tiene una descripción y todos saben que de eso es responsable la Secretaría de Planeación Sí bueno debemos de cortar en cinco minutos entonces le ruego no sé si Marlon ya terminó no una cosita muy básica y muy sencilla yo comprendo perfectamente lo que dice la doctora sin embargo reitero de que acá el objetivo es que nosotros coayudemos a la administración distrital precisamente a socializar la información con la ciudadanía los que votan no son los ediles es la ciudadanía entonces por eso es muy importante que nosotros actuemos en consonancia con eso por último yo quería decir que nuevamente no me quedó claro el tema del apoyo a las industrias culturales y creativas porque aparece dos veces en dos líneas de inversión diferentes y la idea era que no se podía votar por un mismo concepto de gasto sino una sola vez ¿no? bueno y otras dudas pero entonces dejémoslo ahí estimados compañeros gracias doctora Donca por sus claridades y amabilidad bueno una pregunta muchas gracias Edith Marlon una pregunta final corta Gina Iglesa Ana y cerramos con Juan Camilo Hola Iglesa Gina antes más duro por favor la importancia y la tarea la importancia y la tarea aquí es fortalecer la pedagogía con la ciudadanía como ya lo mencioné antes eso es vital porque el sentir de la gente es que no está su realidad en manifestada o evidenciada en estos tarjetones la sienten muy ajena entonces acompañar este tipo de procesos es importante no es no mi mensaje es solamente eso Donca porque si es ajeno una votación electoral pues esto es mucho es que yo había visto el tarjetón pero estar en ese momento votando la gente dice pero a dónde puedo votar si yo quiero que ustedes nos ayuden con 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 máquinas para las señoras que sabemos coser si entonces son realidades las que la gente está preguntando o sea cosas muy específicas a los que se debe pues tratar de guiar entonces y definitivamente si la virtualidad sé que esto se salió de la que esto no está en nuestras manos pero la virtualidad complica muchísimo más el proceso y la alcaldía local pues inclusive puso siete puntos donde la gente puede puede acercarse puede votar pero definitivamente o sea si los digamos que tenemos algunas claridades pero ahí los funcionarios son quienes están también atendiendo a la gente y son los que están ayudando en el proceso de votación a las personas que se acercan entonces también ellos deberían tener digamos un poco más de capacitación porque ellos dicen o sea para ellos si no es claro los conceptos de o las líneas de inversión no son claros ni siquiera para los funcionarios entonces mucha pedagogía yo sé que como lo mencioné antes el IDPAC todos los cursos todos han hecho sus mayores esfuerzos celebro eso porque también ha sido un proceso cercano con cada sector pero definitivamente queda un periodo larguito para seguir haciendo esta pedagogía Inlesa Ana Sabogal pregunta muy corta por favor más que pregunta es una reflexión yo creo que nosotros estamos alejados porque lo que nosotros hacemos es cumplir normas desafortunadamente nosotros no somos normas no las hacemos lo otro es que la doctora decía que nosotros teníamos que ser creativos y créame que nosotros que somos ese cúmulo como ediles de la localidad además el CPL que representa sectores que las comunidades quieren lo que nosotros queremos es eso y lo hemos hecho doctora aunque estamos comprometidos con las comunidades para que sean ellas las que deciden que se van a gastar esos presupuestos participativos totalmente comprometidos y yo sé que los vecinos y vecinas que nos están escuchando en este momento lo que la comunidad está reclamando es eso posibilidades de poder votar porque no pudieron participar como tal en los encuentros ciudadanos por todo el tema de conectividad que ya habíamos dicho pero que faltaron garantías de aliepan es el colmo que a estas alturas no se haya firmado un documento un concepto de gasto para darle los dispositivos al CPL unas herramientas mínimas se acabaron los encuentros y no y entonces donde quedó la plata donde quedó ese contrato donde quedó es también con esa pregunta y sabemos nosotros hemos hecho pedagogías y aquí está no nos dejan desmentir todos los Facebook Live que hemos hecho pero entonces también la invitamos y ojalá aquí nuestro compañero Carlos y los medios comunitarios alternativos coadyuven a esta información y nosotros estamos comprometidos y estamos haciendo reuniones como podemos con las comunidades eso es gracias muchas gracias por la participación de ir castellano muy cortamente que pena pero ya llevamos casi dos horas y todos yo lamento primero que todo agradezco la oportunidad de intervenir a poder dialogar pero si lamento de que el tiempo mayoritariamente lo haya llevado pues la administración cuando pues nosotros también fuimos invitados para poder plantear nuestras nuestras visiones del asunto particularmente no hice ninguna pregunta yo aquí he hecho afirmaciones y he planteado mi postura y a eso me voy a referir en lo primero Donca aquí le plantea a Marlon de que que ella no ve con cómo es posible que los ediles no tengan claridad sobre los conceptos del gasto yo puedo decirle lo siguiente doctora Donca el error es de ustedes de la administración porque gasto es los gastos de la papelería y de la de la jala o de la alcaldía eso es gasto lo que se va pero cuando a mí me dicen de presupuesto para la educación eso es inversión eso no es gasto entonces el error lo han generado ustedes desde el inicio llamando a todo conceptos de gasto y esto se lo pueden preguntar sin ningún problema a cualquier estudiante de primer año de o de primer semestre de contaduría pública o de administración pública gasto es diferente a inversión y ustedes han llamado a todo conceptos de gasto entonces cuando Marlon pregunta hombre no tenemos claridad sobre conceptos de gasto es totalmente válido porque cuando yo estoy aprobando un POAI me queda muy clarísimo los gastos de administración y los gastos de inversión o presupuesto de inversión y aquí se habla en el 740 de presupuestos de inversión participativa entonces desde el lenguaje ustedes han generado una gran confusión lo primero lo segundo aquí hay una gran controversia entre los conceptos de democracia participativa yo aquí he hecho una afirmación y no he encontrado quien me la arrebata la Candelaria tiene 53% de su población persona adulta mayor no pueden ir personalmente a las urnas y tampoco pueden votar por los medios de comunismo por los medios de la TIC entonces ¿quién va a decidir si el 53% de mi localidad más de la mitad no va a poder decir quién va a decidir? y entonces aquí entra en conflicto aquellos conceptos que están desde nuestra constitución política de la democracia participativa y representativa versus la democracia directa entonces si de 15.000 de 22.000 personas yo encuentro una votación de 50 votos por un gasto de inversión o un concepto de gasto definido ¿qué legitimidad tiene eso frente a las decisiones que además ojo y era lo que decía cuando te te interrumpí y me disculpo por ello pero pues no le gusta el debate cuando nosotros las ALE tenemos que cumplir el decreto 372 que trae unas reglas que contrarían estas circunstancias que hoy estamos viviendo entonces ¿qué hacemos nosotros los ediles? ¿aprobamos basados en el 372 del 2010 o aprobamos basados en un acuerdo 3? ¿aprobamos basados en un acuerdo 740 o el 678? aquella es norma especial y estas son normas que empecemos por algo fue producto de una demanda ante el Consejo de Estado para modificar los artículos del 82 al 94 del 14 21 y ahí se modificó y el Consejo ya tomó una decisión loca que yo nunca he podido entender por qué de meter eso en el en el 678 y eso está generando una coalición normativa ni la de RAC entonces yo he venido presentando esa preocupación y tercero y último para que no me vayan a cortar yo siento con todo cariño y con todo respeto que si aquí se suspendieron en las elecciones de los consejos de jóvenes se suspendieron las elecciones de la Junta de Acción Comunal se suspendieron una cantidad de cosas yo siento que este no era el momento para tomar semejante decisión del 50% del presupuesto estas no son condiciones normales en donde no se puede hacer pedagogía y en donde las comunidades no van a poder participar como exige incluso la normatividad es que aquí no estamos hablando de cualquier participación hay una sentencia de la Corte Constitucional y yo sé que el distrito la conoce en la que establece que la democracia no es solamente votar sino también poder ser parte de las decisiones que nos afectan eso es participación realmente la comunidad ha sido parte de este de este proceso o simplemente ha recibido indicaciones de haga esto o haga lo otro se hace así o se hace así entonces aquí hay unas cuestiones de fondo muy muy importantes muy interesantes que no se no simplemente se están tomando como el hecho material de explicarle a la comunidad cómo se vota y qué son qué son los conceptos de gasto si la administración no tiene claro siquiera qué es un concepto de gasto versus un concepto de inversión que pueden explicarle a la comunidad esa es la ese es el tema muchas gracias muchas gracias a él por habernos acompañado y esperamos volverlo a tener acá en comencemos con el quijote un espacio abierto y que no censuramos a nadie tranquilo 30 segundos solo limitado en el tiempo el tiempo en televisión es muy corto Marlo me ha pedido 30 segundos le voy a dar 10 porque la doctora tiene que retirarse 10 segunditos doctora aunque revisé exhaustivamente mi correo no encontré en la descripción de los conceptos de gasto si su merced fuera tan amable me indica el enlace en la página en la que están colgados porque creo que yo siendo edil inclusive y con varios colegas varios de los ediles en Bogotá creo que tampoco tienen claro ese tema y sería muy importante socializarlo con nuestras comunidades muchas gracias doctora y entonces espero el link gracias muy bien doctora finalmente para despedirnos cuando nos volvemos a ver muchas gracias por habernos acompañado muy agradable la larga discusión dos horas completitas hablando de presupuestos participativos y creo que van a faltar muchas más para poder tener claro sobre esta importante decisión de que la comunidad decida sobre un presupuesto que en este caso es considerable el 50% y otra pregunta se pueden se van a habilitar sitios físicos para que la comunidad pueda votar en algunas localidades o se va a dejar tal y como está y muchas gracias por su compañía por sus claridades doctora Donca gracias Carreño no yo quienes me conocen pues saben que yo discuto también así entonces no es problema ni es un tema de hostilidad solamente es digamos claridades nuevamente para el edil Juan Camilo yo ya lo había dicho pero no sé si me escuchó entonces yo le dije que desde la primera versión de los lineamientos metodológicos existen una serie de modalidades alternas a la virtual para que la gente pueda presenciar es más puse el ejemplo de mi mamá cierto y les dije que la gente tiene dos opciones o los encuentros semipresenciales y presenciales de pequeña escala que algunas alcaldías habilitaron cierto y algunos CPLs habilitaron otros no por temas de COVID porque obviamente si tenemos restricción COVID pues no podemos habilitar encuentros presenciales y semipresenciales pero la otra modalidad que también está autorizada desde la primera versión de los lineamientos metodológicos es la modalidad del tarjetón físico del tarjetón impreso cierto en el cual hay dos opciones una los sitios físicos donde se ponen unas urnas de votación la gente va entrega ahora les voy a enviar también unos videos que me acaba de enviar el alcalde de Rafael Uribe Uribe de gente de 80 años pues votando el presupuesto participativo cierto y uno en los puntos presenciales que hay algunas alcaldías las habilitaron por ejemplo la alcaldía de Suba tiene 30 o 20 puntos habilitados ¿por qué? pues porque así construyeron su metodología vuelvo y digo que es lo que yo le decía a Adriana en algún momento y es el CPL de Santa Fe no lo contempló en la propuesta metodológica entonces la alcaldía la alcaldía tiene que hacer la contratación del operador logístico según lo que acuerde con el CPL en la modalidad metodológica entonces la alcaldía pues tomó como propuesta base la metodología del CPL y no lo estuvo en cuenta ahora como ahora se necesitan pues el alcalde yo sé que el alcalde de Santa Fe está contemplando esto porque conversé con el antier del tema cierto y me dijo vamos a habilitar unos puntos no sé para cuántos tengamos capacidad logística de habilitar porque es un tema de recursos también y disponibilidad de recursos dejo la claridad que los recursos que tienen las alcaldías actuales disponibles para el tema de encuentros ciudadanos son recursos que dejó la administración anterior no son recursos que definió esta administración ¿por qué? porque esto venía en el presupuesto de la Bogotá mejor para todos entonces ustedes como ediles conocen muy bien esa distribución presupuestal normalmente rompas por un segundito dos porque es que ya te he explicado esto dos veces la segunda vez que lo explico la segunda modalidad presencial del tarjetón físico Edil Juan Camilo que ya la había dicho y la vuelvo a decir es la gente puede a través del CPL a través de su alcaldía local a través de cualquiera de las entidades que hacemos parte de la coordinación general de presupuesto participativo la gente puede decir miren yo no tengo no puedo no tengo conectividad no tengo cómo votar no me gusta la virtualidad no confío en ella yo solicito que me sea aplicado el tarjetón físico y la gente se le envía a una persona a la puerta de su casa que estilo encuesta le hace la aplicación del tarjetón ahora nuevamente si por restricciones de COVID esto no se puede hacer porque no podemos arriesgar a la gente a que vaya a implicar una encuesta a una señora viejita que de pronto la contagie a alguien lo que estamos haciendo también es que habilitamos la opción telefónica la persona se le llama a su teléfono y se le hace toda la encuesta se le explica todo y se le pide que por favor consigne sus votos en un tarjetón este es un procedimiento vigilado por medio de un comité de veeduría que está integrado por un representante del CPL por una persona de la alcaldía local por una persona de las entidades que hacemos parte de la coordinación general de presupuesto participativo y por un integrante de la veeduría distrital a nivel local esto está contemplado todo en los lineamientos metodológicos de presupuestos participativos que fueron diseñados hace más de tres meses y que digamos han estado disponibles en todas las cajas de herramientas entonces vuelvo y digo lo hacemos la pedagogía pero esto ya lo saben los CPL ya lo saben las alcaldías locales y han habilitado esta modalidad no sé en la alcaldía de Santa Fe de Candelaria cuántas cuántas qué cantidad de tarjetones presenciales se tienen contemplados en términos operativos en Santa Fe 300 no sé no estoy segura creo que me hablan 300 pero ok habría que preguntarle a la alcaldía local de Santa Fe para la próxima sería importante que esté indicada una persona de 300 ok porque hay porque hay temas sí pero lo que se ha hecho en muchas alcaldías es que a la medida que ha habido demanda pues las han ido cubriendo porque obviamente las alcaldías tienen la obligación de cubrir el derecho a la participación entonces si hay más de esa demanda pues seguramente la alcaldía lo tendrá que cubrir no conozco el caso puntual digamos en detalle de los números de Santa Fe entonces vuelvo y digo esto está contemplado en ningún momento se ha dicho que la única modalidad es la virtual y eso es importante digamos que lo tengamos dos dejemos que termine la doctora aunque después los 30 segundos para despedirnos frente al tema que decía la señora Adriana está lo de la mesa ah bueno lo de los mensajes ¿qué pasó con el tema de mensajes? que esto fue también algo que los EPL nos solicitaron y nosotros pusimos los filtros eso también ya lo expliqué y son los filtros de que solamente una cédula y un teléfono pueden corresponder para que a la gente le llegue la clave ¿qué ha pasado? que alguna gente digamos se ha equivocado al registrar su teléfono o se ha equivocado al registrar su cédula obviamente lo que hace el filtro del sistema en ese caso pues es asumir que es información falsa y no le envía el mensaje entonces para eso están habilitados unos números a nivel local discúlpenme que no tengo acá los números de la alcaldía de Santa Fe pero les voy a dar el número que está habilitado a nivel general en Bogotá que es el 302-413-4549 que funciona tanto en modalidad teléfono ya se lo pongo carreño a su WhatsApp tanto a modalidad teléfono como modalidad WhatsApp ¿cierto? y la gente puede escribir allí y decir no me llegó mi clave yo me inscribí en tal fecha lo que hacen las personas que están allí montamos una mesa de ayuda entre IDPAX Secretaría de Gobierno las personas que están allí revisan en la base de datos de inscritos verifican los datos de la persona y si el caso es que los datos de la persona son verdaderos su cédula es verdadera su fecha de emisión de su cédula es verdadera pues le dan su clave y le dan su usuario vuelvo y digo esto no es un problema de que no lo queramos hacer sino obviamente el sistema por temas de seguridad pues elimina los datos que aparecen falsos o que están incompletos ¿sí? entonces entiendo que eso es una dificultad pero también entiéndanos que nosotros tenemos que garantizar pues que la gente que vota en el presupuesto participativo que va a distribuir presupuesto público pues sea gente de verdad ¿no? y no ni una máquina ni alguien que se le ocurrió como sucedió en alguna localidad poner el mismo número de teléfono a mil inscripciones ¿no? pues eso es una normalidad que nosotros no podemos validar entonces vuelvo y digo son cosas que hemos ido ajustando y que hemos ido creando los mecanismos para poderlos resolver por el camino ahora frente al tema de lo de la imposición Marlon no es una imposición al contrario te voy a hacer el ejemplo si dos mil personas votaron ¿cierto? si dos mil personas votaron en la localidad de Santa Fe esto nos da un promedio de entre los siete votos que tienen los urbanos y los nueve votos que tienen los rurales nos dará un promedio de cantidad de conceptos votados ¿cierto? supongamos que son siete mil dos mil por siete mil son ciento cuarenta mil votos ¿cierto? entonces esto hay una tabla en la cual se hace ya esto lo hemos explicado también en algún momento y es hay una tabla en la cual se hace una correspondencia entre cantidad de votos recibidos y cantidad de presupuesto que se distribuye esto le otorga una cantidad de recursos específica a cada voto porque la persona no solo tiene un voto entonces no son dos mil sino son siete votos ¿cierto? si fueran dos mil pues serían ciento cuarenta mil votos en total en la localidad de Santa Fe en este caso el ejemplo y esto se hace una correspondencia a la cantidad de recursos que le corresponde todo concepto de gasto que tiene más de doscientos millones de pesos entra directamente los que no quedan en una bolsa de gastos remanentes el tema del voto obligatorio de infraestructura no es porque nosotros queramos imponer porque existe una norma nacional que es el impuesto de la sobretasa de la gasolina ese impuesto de sobretasa de la gasolina por ley nacional solamente se puede invertir en temas de malla vial y espacio público por eso tuvimos que dejarle a la gente un voto obligatorio en infraestructura pero vuelvo y digo en infraestructura hay catorce conceptos entre los cuales la gente puede elegir no le estamos direccionando el voto a malla vial no le estamos direccionando el voto le estamos diciendo de todos estos catorce usted ciudadano ciudadana escoja si no es lo mismo que yo le diga y eso no va a llevar a un cuarenta por ciento esto según los cálculos que hizo la secretaría de planeación para establecer esta regla nos da entre un 8 y un 12 por ciento del presupuesto en las localidades y eso es lo que corresponde a la sobretasa de la gasolina que es una cantidad de plata que así los alcaldes y las alcaldesas quisieran gastarse en otra cosa así las JAL quisieran gastarse en otra cosa así la ciudadanía quisiera gastarse en otra cosa por norma nacional le toca gastárselo en sobretasa la gasolina por eso yo digo no es una obligación nuestra no es una imposición es el cumplimiento de una norma nacional y nosotros sobre más allá de ese porcentaje no le estamos exigiendo a las alcaldías que tengan ahora la bolsa que queda de gastos remanentes de conceptos de gastos remanentes vuelvo y le digo Juan Camilo la dominación de conceptos de gasto no es un capricho nuestro no es que nos hayamos inventado a ver cómo llamamos el término es que hay unas normas a nivel nacional que el departamento nacional de planeación le ha puesto a todos los municipios a partir de este año que tiene que ver con adaptarse al sistema de planeación MGA que implica una terminología que implica unas definiciones y unas determinantes que nosotros no escogemos ¿cierto? el sistema nacional de planeación ya los trae definidos entonces también nuevamente los invito a que conozcamos bien este tema porque vuelvo y digo si yo decidiera esto los llamaría de una manera más sencilla se lo juro por mi mamá pero no lo puedo decidir yo porque viene ya con unos criterios técnicos de planeación ¿cuál es la clave allí? lo que ha dicho la iglesia Gina lo que ha dicho Marlon todo el tiempo y es pedagogía pedagogía y más pedagogía y estamos haciendo un gran esfuerzo para lograrlo seguramente quedará corto pero seguramente pues seguiremos también en este trabajo entonces nuevamente estos conceptos de gasto tienen que tener una asignación pero entonces los conceptos de gasto remanentes quedan en una bolsa en esa bolsa cuando queden el CPL y los comisionados de trabajo van a tener la posibilidad con el aval de la alcaldía local de decidir esos gastos remanentes esos conceptos de gasto remanentes cómo se redistribuyen si se fortalecen conceptos de gasto que quedaron cortos y no entraron y se les sube un poco el presupuesto para que puedan entrar porque son temas muy necesarios para la localidad si se les se le se le se le coloca más recursos a conceptos de gasto que de pronto alcanzaron a entrar pero que no son suficientes según las necesidades y las problemáticas de la localidad por eso la Secretaría Distrital de Planeación también desde finales de mes de marzo dejó colgados los diagnósticos locales que evidencian cuáles son los déficits cuáles son las dificultades cuáles son los problemas que tiene cada localidad para que esto pueda ser tenido en cuenta por todas las autoridades de planeación local para que digamos tengan criterio para la redistribución también de estos gastos el tema entonces ya le envié Carreño al WhatsApp es que no tengo los teléfonos de todos ustedes entonces él se los reenvía pero ya le envié o nos cuelga allí también Carreño en el Facebook es como estoy claro que si yo los comparto y ahora los mismos los cuelgo como estoy en el Zoom no me puedo conectar al Facebook al mismo tiempo para ponerlo en los comentarios pero tú lo puedes hacer entonces le envié la matriz de definición de conceptos entonces por ejemplo podemos darnos cuenta que en la matriz de definición de conceptos al concepto que se llama dotación de salones comunales en realidad cuando usted mira la definición del concepto ese concepto dice que además de la dotación de lo que ya está construido y la mejora de lo que ya está construido también se puede contemplar la construcción de salones comunales nuevos siempre y cuando obviamente los lotes o sea todo el tema legal del lugar donde se construye el salón esté resuelto ustedes saben que eso no es nuevamente un capricho nuestro sino que hay unas normas que nos dicen pues que no se puede invertir recursos públicos en lugares que no tengan digamos la seguridad jurídica en términos de titulación y demás ustedes conocen muy bien eso entonces a lo que voy es vuelvo y digo Marlon soy consciente que los conceptos de gasto a veces tienen unos nombres como lo ha dicho Gina también y Ana que no necesariamente quedan tan claros yo soy consciente de eso nosotros estamos elaborando en IEPAC un nuevo insumo ya hemos hecho el kit de herramientas pero vamos a elaborar un nuevo insumo explicando mejor estos conceptos de gasto a la ciudadanía uno a uno pero los sectores también lo han hecho pues vuelvo y digo ustedes miran y Secretaría de Mujer ha grabado unos videos muy perrocos explicando lo de mujer integración lo de integración desarrollo económico lo de desarrollo económico el concepto de gasto que está repetido en cultura tienes toda la razón pero si tú te fijas en la definición de gastos tienen dos definiciones distintos el uno y el otro porque en el primero de desarrollo económico se refiere más como al apoyo a empresas de pronto o a es que no me acuerdo como dice no puedo aquí mirar en mi computadora el tiempo la pantalla como pequeñas industrias hay un término que se me va en este momento cierto pero son como pequeñas y medianas industrias que están en lo local que tienen que ver con los temas de cultura y en el otro tiene que ver más con los emprendimientos de tipo ciudadano entonces vuelvo y digo soy consciente que ese tema no es fácil de manejar para la ciudadanía yo soy consciente de eso y es uno de los grandes aprendizajes que tenemos y los grandes retos de cómo lo hacemos porque nosotros consultamos esto jurídicamente y le preguntamos a los abogados si podíamos ponerle otros nombres a los conceptos de gasto y nos dijeron no tienen que ser los mismos que técnicamente van a aparecer luego como metas plan de desarrollo ¿sí? entonces por eso también digamos esto pues digamos no tenemos muchas facilidades para decirle a la gente cuando usted vote por un salón está votando en realidad ¿cierto? sino que tiene que tener el mismo nombre que después va a tener el meta plan de desarrollo y esto lo define el CONFIS entonces vuelvo y digo es un tema más de pedagogía de aprendizaje de experiencia social que vamos construyendo lo de los no me entiendo la letra aquí algo de los encuentros ciudadanos que anoté aquí pero no me entiendo bien la letra que anoté ah bueno los puntos presenciales sin duda vuelvo y digo pues sé que la alcaldía local de Santa Fe está trabajando en el tema porque hablé con la alcaldía hace pocos días de eso pero no sé exactamente en qué definición quedaron claro que si estamos Marlon dispuestos a hacer la socialización yo lo dije desde el comienzo si ustedes nos dicen miren aquí hay 100 líderes 50, 20, 10, 5 no importa que necesitan una capacitación muchos ediles nos han llamado y nos han dicho yo quiero capacitar a todas las bases que trabajan conmigo que son las que me han elegido lo hacemos de una o sea lo hemos hecho a lo largo y ancho de toda la ciudad estamos trabajando 24 7 de verdad no lo digo por por nada sino porque de verdad lo estamos haciendo cierto en este ejercicio de socialización díganme y lo decimos o sea nosotros estamos y creemos que con los ediles y yo esto lo he hecho en todas las jalas las que nos han invitado los ediles y las eglesas son parte de los mejores aliados de esto porque ustedes ya cuentan con una red de ciudadanía construida cierto así como los actores organizados que están en el CPL o sea son nuestros mejores aliados porque es gente ya organizada que al decirle la cosa a una persona le llega a 100 o a 200 a 1000 a 500 cierto entonces son nuestros mejores aliados en pedagogía entonces lo que necesiten de verdad todo lo que requieran lo que nos inviten nosotros vamos y hacemos estos procesos de socialización de pedagogía de trabajo le envié a Carreño también el link de la caja de herramientas que creó el IDEPAC allí está toda la información digamos toda la información necesaria pero vuelvo y digo si no si hay dudas nos dicen y seguimos aclarando esto ahora el ejemplo que ponían frente a un tema de salud ah bueno de la inversión que decía Marlon del tema de salud y prevención acuérdense que en el 5% flexible están gastos de participación gastos de salud que ustedes como JAL pueden ayudar a priorizar en los planes de desarrollo local entonces vuelvo y digo ningún gasto que las alcaldías están obligadas a hacer está por fuera de esto es más se han incluido más nuevos gastos que las alcaldías tienen en sus nuevas competencias tanto a partir del decreto 740 como a partir de lo que sucedió con la crisis del COVID y entonces se incluyeron nuevas competencias finalmente Edil Juan Camilo yo soy consciente que se aplazaron otras elecciones esta no se puede aplazar por una razón sencilla porque de la implementación de estos dos mecanismos de planeación participativa por un lado del encuentro ciudadano y por el otro lado del presupuesto participativo depende la construcción del plan de desarrollo local si nosotros no hacemos presupuestos participativos y no hacemos encuentros ciudadanos no se pueden formalizar los planes de desarrollo local como muy bien ustedes lo saben en el paso a paso del acuerdo 3 y del 140 entonces por eso estas elecciones no se han podido aplazar la alcaldesa lo contempló lo revisó cierto dijo miremos si esto se puede hacer más adelante no se puede legalmente quedarían las localidades sin la posibilidad de tener planes de desarrollo local ¿por qué? porque esto está construido por acuerdo nacional por acuerdo distrital perdón del consejo y las modificaciones de los acuerdos no dependen de la administración distrital tendría que ser el consejo quien reglamente estos cambios para que se puedan hacer entonces digamos que por eso no se ha podido y lo que hemos hecho es estirar al máximo los plazos poniendo en dificultades a las alcaldías locales estirarlos al máximo pues para que para que podamos sacar los planes de desarrollo local ya me acordé finalmente en el tema de los encuentros ciudadanos yo pues no sé si la gente llegó miren la localidad de Santa Fe para mí para mí en este momento es el fenómeno de participación más importante de esta ciudad por encima de Ciudad Bolívar Bosa ¿cierto? no la localidad de Santa Fe y Sumapaz son las dos en Sumapaz va a ser tan contundente la participación que vamos a llegar al 90% de la población el 90% de la población va a participar en encuentros ciudadanos y presupuestos participativos porque construimos junto con el CPL una metodología de tertulias familiares que va a llegar a todos los hogares de Sumapaz a todos y en Santa Fe yo estoy sorprendida porque a estas alturas ya han participado dos mil personas dos mil personas en los encuentros ciudadanos ¿cierto? entonces a lo que yo voy es claro la virtualidad cierra algunas puertas y dificulta algunas puertas yo le entiendo lo que dice el Edil Juan Camilo y por eso hemos contemplado otras modalidades pero abre otras mucha gente que antes le daba pereza llegar a los encuentros ciudadanos presenciales porque decía es que llegan los mismos de siempre es que ahí vienen los buses cargados por los Ediles o por el otro tal líder para que la gente le participe para sus temas es que le van a dar a la gente en los encuentros presenciales pasaba igual mucha gente decía es que si usted va al encuentro yo le doy algo sí porque el clientelismo es parte estructural de nuestro sistema político tenemos que vencerlo por eso estamos comprometidos contra la corrupción contra el clientelismo contra estas prácticas y estamos buscando abrir los escenarios para que la gente pueda participar de diversas maneras entonces si la gente llegó a los encuentros ciudadanos pensando que le iban a dar un mercado y se conectó por eso pues no sé habría que verlo seguramente hay casos pero lo que sí yo le aseguro es que hay mucha gente nueva que se ha conectado y que ha encontrado en la vía virtual también una nueva puerta abierta y ha dicho metámosle a ver cómo es vuelvo y digo para mí Santa Fe es increíble lo que ha pasado porque es que ya tenemos dos mil personas registradas que han participado en el encuentro ciudadano ¿sí? y todavía faltan encuentros ciudadanos por realizar entonces pues sí se pueden dar prácticas clientelistas en medio de todo esto pues sí se pueden dar vamos a hacer el esfuerzo máximo a que no suceda ¿cierto? y espero que todos y todas lo hagamos de esta manera a mí una de las ciudadanas me decía no pues entonces yo inscribo a todas mis mujeres porque además hablaba así todas mis mujeres yo las voy a inscribir para que voten por lo que yo diga y yo le decía a Adil realmente sería muy lamentable que en un contexto y en una oportunidad como la que tenemos para que la gente profundice sus capacidades democráticas profundice sus capacidades de decisión y de participación lo que terminemos haciendo son una serie de prácticas que sigan tratando a la gente como menores de edad ¿cierto? como si la gente fuera boba ¿sí? y no supiera qué decir ni supiera qué hacer ni tuviera ganas de decidir por su localidad esto tendrá que ser parte de los mecanismos que ayuden a democratizar esta sociedad con el tiempo con la experiencia con la disposición con la renovación de los valores democráticos pues tendremos que hacerlo de esta manera y es nuestra intención bueno muchas gracias a la doctora don Katanasova a los seguidores que nos acompañaron dame 30 segundos así como leí Marlon 15 segundos para no decir que los cortamos acá no cortamos a nadie 15 segundos porque ya somos dos horas y media en esta rica discusión sí es una rica discusión maratónica pero equilíbranos equilíbranos un poquito ahí en el tiempo ustedes son 5 y yo soy 1 5 contra 1 aquí no es nadie contra nadie aquí estamos debatiendo porque todos tenemos el mismo interés de que esto salga bien porque finalmente beneficia a nuestra comunidad pero nuestro trabajo es hacer esos controles y hacer esos señalamientos porque para eso nos pagan y eso es parte de la democracia y el sistema político de este país que defendemos a ultranza en la constitución de 1991 yo solamente quería decirte lo primero que tengo clarísimo los conceptos del tema de planeación eso está basado en la ley 152 del 94 y en la famosísima resolución 47 de 88 de la Dirección Nacional de Planeación eso hace mucho tiempo viene gestándose así y esos conceptos yo sé que tienen unas características técnicas que se tienen que enunciar pero es que eso está desde el 94 entonces esas características técnicas siempre se han modulado y por eso yo he insistido en que en esta administración con todo respeto se cometió el error de confundir gastos con inversión lo primero lo segundo el tema puntual en mi localidad yo quiero que tú me entiendas tú me dices yo te he explicado dos veces que hay otros mecanismos más adicionales del TIC y es el presencial yo quiero que tú me entiendas lo que te estoy tratando de decir 53% de la candelaria de su población es persona adulta mayor y tú nos pones el ejemplo que en Antonio Nariño una foto de un señor de 80 años que fue a votar pues ese señor está incumpliendo el decreto presidencial lo entutelaron yo no dije que llegaron a su casa yo te he escuchado bastante te hemos escuchado muy pacientemente bueno tranquilos que ya estamos terminando bastante y te hemos escuchado por favor no me interrumpa yo te he escuchado con toda la pasión esa persona y el distrito no puede invitar a los adultos mayores a salir a la calle en semejante pandemia yo no he dicho el 53% de mi población de mi localidad de mi localidad equivale a 11.600 dime a qué hora van a llamar a 11.600 personas para darles una instrucción de cómo deben votar a qué hora van a llamar 5.000 para que voten para hacerles el instructivo ¿cuándo? por favor son el 53% ¿qué nivel de legitimidad va a tener esa decisión cuando el 53% de las personas no pueden salir a votar a meter el tarjetón ¿a qué hora van a llamar a 11.600 personas? hombre yo entiendo el afán que ustedes tienen en que en que esto salga pero tampoco puede ser que me digas no que tenemos la alternativa y los podemos llamar ¿a qué hora van a llamar a 11.000 personas? ¿dónde estará? hombre el IDPAC no tiene 2.000 funcionarios no tiene 1.000 van a poner 1, 2, 3 a llamar a 11.000 personas por favor ya va un poquito más de 30 segundos con esto cierro claro que van a llegar al 90% de la participación en Sumapaz Sumapaz no tiene el nivel de COVID que tiene las otras localidades de la ciudad muchas gracias me disculpo si he sido muy efusivo pero estos son temas apasionantes con todo respeto espero haber podido debatir doctor doctor muchas gracias me parece que despedirse ahora una cosita se le apagó el micrófono doctor Marlon se le apagó el micrófono Marlon no te estamos oyendo ahí ya ya prontamente respecto de la participación de Santa Fe nosotros también estamos muy contentos en realidad es impresionante que la gente a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos pues participe activamente sin embargo yo a mí me parece doctora que tocaría analizar un poquito esas cifras como con mayor detalle por ejemplo nos han informado que las interacciones en Facebook llegan a 1652 junto con los participantes en Zoom que son 1900 se completan un total de participantes de 3600 pero es que ahí sí ustedes que son los que conocen el tema de la participación nos tocaría identificar si una interacción en Facebook se puede llamar como participar en el contexto de un encuentro ciudadano que es el aporte precisamente que se hace la discusión el proponer cosas para construir nuestro plan de desarrollo y lo otro es que los participantes en Zoom pues fuimos muchos y nos conectamos muchas veces y muy seguramente a varios ciudadanos los 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 contaron varias veces ¿sí? eso obviamente es muy difícil uno controlarlo pero sí sería ideal aterrizar un poquito a las cifras de la participación en Santa Fe porque pues la idea no es que salgan un número exorbitante para uno ir a decir no es que participó mucha gente sino que sea algo en realidad ajustado a la realidad y que en últimas eso se va a evidenciar cuando se realicen las votaciones era eso muchas gracias doctor me ha pedido una claridad de 15 segundos también la doctora Donca antes de finalizar el programa yo no es por casar polémica en serio pero es que la verdad uno tiene que ser responsable con las cosas que dice yo no he dicho en ningún momento de él Juan Camilo que vamos a sacar a la gente viejita a votar lo que le estaba diciendo es que me mandaron un video de la persona que le llega a su casa la encuesta y el tarjetón los llena cierto y es una persona mayor lo que voy con el ejemplo es que esas modalidades ayudan a que la gente participe usted me dice que el 53% yo nunca he dicho que vamos a llegar a la totalidad de la población he dicho a la que lo solicite si su mes se tiene como hacer que los 11 mil soliciten pues tendrán que cubrirse lo que yo le digo es los indicadores que tenemos de participación de la población en encuentros ciudadanos en las cuatro administraciones anteriores no en esta en las cuatro anteriores no llegan al 12% cierto y parte de lo que queremos es que esto se amplíe porque vuelvo y digo si la argumentación que usted sigue es cierta fuera digamos así tan mecánica pues entonces miremos cuánto es el porcentaje de abstención de elección de los ediles y los concejales en Bogotá de por dios o sea no yo sé que el 53% de la gente es adulta mayor pero no me diga que el 100% de la gente vota en alguna elección en este país ojalá entonces lo que digo es no nos pongamos ni tan tan ni muy muy o sea miremos las condiciones reales yo vuelvo y digo persona que solicite que le sea aplicada en su hogar o vía telefónica dependiendo de las condiciones de restricción por normatividad prevención de COVID disponibles en el momento persona que lo solicite tendrá que aplicarse si vuelvo y lo digo porque si no sería una restricción del derecho a la participación pues persona que lo solicite se le tendrá que aplicar de qué manera hay que buscar la manera si no se puede presencialmente en un encuentro si no se puede presencialmente en su casa a través de un tarjetón que alguien le lleve tendrá que ser telefónicamente entonces esto no es responsabilidad del IDEPAP hay unos operadores logísticos que tienen las alcaldías locales que son las que cumplen esto pero vuelvo y digo si eso se desbordan pues tendremos que buscar la manera de hacerlo ¿cierto? por eso pero lo que le digo es no me diga que el ciento por ciento de la población de una localidad participa en estas cosas ojalá fuera real yo sería la persona más feliz y yo dedicaré mi trabajo en el IDEPAP para que esto sea posible en algún momento de la historia de esta ciudad pero digo es por favor pongamos los argumentos en el punto ¿sí? y dónde son porque si no uno termina pues es como si usted me dijera los cuarenta y tantos millones de colombianos pues nunca han votado todos en Colombia existe una abstención del más de sesenta lo cual según la según la argumentación que su mercediga pues inhabilitaría o deslegitimaría cualquier elección incluida la de los ediles que están aquí sentados por eso es atención la atención es la misma participación porque una decisión voluntaria ciudadana por eso eso lo ha dicho la corte constitucional de no participar aquí no hay pero Edilde por Dios ¿cómo va a decir esto? o sea vuelvo y digo si las once mil personas lo solicitan tendrán que aplicárselo entonces si ustedes logren que lo soliciten pues con mucho gusto lo haremos o sea yo lo que digo es no todo el mundo quiere participar en esto así como no todo el mundo quiere participar en algo ¿sí? o sea solamente el doce por ciento de la ciudadanía había participado previamente en los encuentros ciudadanos con todas las garantías de presencialidad que usted quiera ¿por qué no participó el resto? ¿por qué el setenta y ocho por ciento de la gente de su localidad no participó en los encuentros ciudadanos presenciales? ¿cierto? o sea digo pongamos la discusión donde es y es que la gente ojalá participara más y a eso nos vamos a dedicar a que eso sea posible entonces yo lo planteo pues para que no parezca que los argumentos estamos aquí en una discusión pues sin respuestas al contrario yo les he dado las respuestas y les he dicho están las modalidades alternas que se pueden utilizar para que la gente lo solicite y diga yo quiero participar tienen que llegar a mi casa o tienen que llamarme y garantizar mi participación todo el que lo haga estará es más las alcaldías están llamando a toda la gente que se inscribió en los formularios a toda ¿cierto? para preguntarle ¿quiere participar? estos son los horarios de los encuentros ciudadanos por favor participe hágalo así así puede votar esto ya lo están haciendo las alcaldías locales bueno doctora después de dos horas 36 minutos de discusión me parece que ha sido enriquecedora agradecemos mucho yo no quiero entrar a generar más debate pero obviamente que en los encuentros ciudadanos anteriores los presenciales pues participa un número X de personas 4.000 personas en Santa Fe en este momento van 2.000 y pico vía virtual el problema es cuántas de ellas participaron como dice el ley Marlon muchas veces o cuántas esperemos que en la votación perdóname Carreño y es la cuenta de personas que les estoy dando son las personas que han participado digamos en los encuentros ahí no estamos teniendo en cuenta las interacciones ¿sí? porque efectivamente este tema de interacciones todavía está apenas por un poco estudiarse cómo esto es una participación o no igual en los encuentros ciudadanos llegaba mucha gente que se sentaba en una silla nunca decía nada nunca llenaba ningún papel se paraba y se iba ¿cierto? entonces dijo a lo que voy es todo esto tiene sus pros y sus contras tendremos que ir aprendiendo Sí, por supuesto valorar la participación en las maneras virtuales yo no la estoy idealizando tampoco o sea No, y de otro lado para 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 mirar el otro lado las interacciones no las estamos muy bien es que para los encuentros ciudadanos participan 4.000 personas en Santa Fe por dejar el ejemplo que sé y para elegir los ediles participan 35.000 personas entonces ahí hay un problema que habría que ver cómo vincular a aquellos que eligen sus autoridades también para que deciden sobre su presupuesto es un tema que es un trabajo de largo plazo Muchas gracias y ojalá pues logramos en la próxima semana tener una conversación un poco más pedagógica hoy estuvo combinada entre lo político y lo pedagógico pero un poco más pedagógica la invitación final es primero agradecerle a Pero toca doctor Carreño que deje el afán tiene más afán usted que la doctora No es que son dos horas y cuarenta minutos Ya no lo tengo ya Y ya ya el afán se acabó pero resulta que nuestros las personas que nos siguen pues se cansan un poco Claro Dos horas y cuarenta minutos ya hay muchos comentarios es muy enriquecedor y creo que si podemos seguir por un zoom interno pues podríamos seguir profundizando en algunos temas pero me parece para que esto se funcione que la próxima semana volvamos a vernos volvamos a buscar nuevamente qué inquietudes van saliendo y cómo lograr ir resolviéndolas No sin antes pues agradecerle a Martín Sicoamía y a Mauricio Arragón por su paciencia que también tienen actividades que hacer el equipo técnico que nos acompaña en cooperación en el Quijote somos parte de la red de medios alternativos altermedia de la ciudad de Bogotá que trabajamos con la comunicación comunitaria y ese es el trabajo que hacemos dar a conocer las inquietudes que salen desde la cuadra desde la esquina y que no salen por los grandes medios de comunicación esto se construye con la ciudadanía y en los barrios por eso creemos que es nuestro papel y lo queremos cumplir siendo efectivos y que logremos clarificar muchas dudas que aún existen y creo que este proceso es nuevo y la comunidad debe apropiarse porque son nuestros impuestos y no estamos pidiendo que nos regalen nada es decir solo que nosotros pagamos cada día y sobre eso me parece un ejercicio importante que sea mucho o no me parece que bueno es un ejercicio que ojalá salga bien y le reitero lo que siempre planteo mira por favor cuidémonos le quiero enviar un saludo a los familiares de aquellas personas que han perdido en esta pandemia lamentablemente hoy somos el país con mayor porcentaje del mundo por cada millón de habitantes el 6.2 de los colombianos nos están muriendo creo que aquí hay algo mal y por eso les pido primero cuidémonos y segundo tenemos que tomar muy buenas decisiones y en las mejores condiciones porque si eso no cambia imagínense cómo vamos el país el primer puesto en muertes por cada millón de habitantes 6.2 o 6.19 creo eso realmente estamos mal sin embargo pues invitarlos a que sigamos adelante de esto tenemos que salir todos a cuidarnos y agradecerles por este espacio que nos han brindado y estas dos horas y 40 minutos de discusión sobre los presupuestos participativos somos comunicaciones El Quijote gracias a todas y a todos por habernos acompañado y nos veremos en una próxima oportunidad gracias Martín y gracias Mauricio nuevamente y a nuestros invitados por ser pacientes chao muchas gracias muy amable muchas gracias gracias y a todos los oyentes un abrazo